Arranca la ciudad. Arranca con maldición, va a ser un día hermoso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Viernes, hace calor. El teléfono es 11 40 41 9 6 6 0. Si querés mandarnos algún video, contarnos dónde estás, qué estás haciendo. Después de esta canción habla de amigos. Yo. Yo soy parte de tu círculo de amigos. Y notamos. Y notamos que ya no vienes. Pero yo. Yo creo que todo depende de ti. Y deberías tocar tierra con nosotros. Pero renuncio. Me rindo. Parece que ya nada es lo suficientemente bueno para nadie más. Y parece que siempre anuncie que me rindo. Y que nada es suficiente bueno, pero para nadie más. Y parece que estar solo es la mejor manera de estar. Cuando estoy solo, solo estoy solo y tal vez no es la mejor manera de estar. Cuando estoy solo, nadie me puede decir adiós. Todo es temporal, de todos modos. Cuando las calles están mojadas, los colores se deslizan en el cielo. Pero yo no sé eso que significa lo que vos y yo somos. Y no sé si no es lo suficientemente bueno para nadie más. Y no sé si no es lo suficientemente bueno para nadie más. Y no sé si no es lo suficientemente bueno para nadie más. Y no sé si no es lo suficientemente bueno para nadie más. Y no sé si no es lo suficientemente bueno para nadie más. Y no sé si no es lo suficientemente bueno para nadie más. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ahí va. Se genera. Ahí va. Palmaditas. A lo mejor andás por ahí medio solo, medio sola Girando por el planeta Viendo con tus ojos lo que puedas ver Vos no, ya no ves absolutamente nada Solo un viernes más Pero recuerda lo que dice esta canción Transmitiendo para todo el planeta Para los que están muy acompañados Para los que están muy solos Ocho y diez de la mañana Bienvenidos a Voter X Primero era Eddie Brickle con los New Hemions Esta vez Eddie Brickle totalmente sola Vamos que es viernes Buenos, malos momentos Ahí está, aquí en mi semana 1140, 41, 9660 97, 1 97, 1 Para aquellos que nos escuchan en la vieja y querida frecuencia modulada estereofónica En 97.1 MHz Mientras tanto En Buenos Aires Otro abrazo ¿Cómo lo terminas? No, lo dejes decir así Por favor ¿Qué tal David? ¿Cómo va eso? Muy bien Levantamos Le mando un beso a mi tía abuela Le mando un beso a mi tía abuela A quien llamas A quien nos llamas Está recuperando Vamos a ver si no nos abandona No Ok, ok Sí, sí, sí A ese nivel Ok Puedo ir de la manito con mamá si querés Estamos todos Estamos todos en esa Bueno, ojalá que tu tía abuela Sí, y tu mamá también ¿Qué es tía abuela exactamente? Es la tía de mi mamá Ok Es mi tía abuela ¿La tía de tu mamá? ¿Tía? Sí Abuela, algo No, estaba haciendo cuentas Yo estoy con lo que se hereda Viste que hereda esta segunda generación Primo, viste Primo segundo para mí no es un primo No, para mí tampoco No, somos primos segundos Es raro Somos la hija de mi prima No sé Exacto Lo que pasa es que funciona en los casos Donde no tenés primos hermanos Para mí Por ejemplo, sos Es otra categoría Es muy tercer anillo Primo hermano Pero ponele Sos hijo único Muy tercer anillo Sos hijo único Tuviste Él, eres hijo ¿Sos hijo único? Bueno Bueno No sé si seguir o no Tengo miedo de herir sensibilidades No tengo familia Salvo la que tengo en mi casa Así que no va a salir absolutamente nada Pero de repente Qué sé yo Tenés Ya le cuesta Se le cuesta seguirlo No tengo familia Salvo la que tengo en casa Es complejo Es complejo No tengo No conocí Las relaciones Las relaciones ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal Tebo? ¿Cómo va? Bien, hoy estuvimos muy finos a la mañana ¿Cómo arrancamos? Sí, sí, sí Yo a veces no puedo evitar ser tan fino Sabés que lo intento Es una carga Es una carga Es un momento Es una carga Es un peso Lo sé Mario No, te entiendo Conozco tu música Conozco tu estilo Es una carga Es una carga Hola Sebastián Hola Sebastián ¿Cómo va? No, me hiciste pensar En mi tía abuela No, no, abuela No, abuela Igual la trajiste vos A la tienda No, sí, sí, sí Es la música Él te va a llevar El primer tema Se lo hizo Eddie Brickle A un amigo de la banda Que se deprimió Se fue de la banda Ah, no sabía esa historia Sí, se fue de la banda Aparte, qué contundencia de la frase Ya está, me voy Abandono Notamos que no venís más Sí, ya está Él hace la canción Dime cuenta que no estamos más Porque querés estar solo Claro Cosa que en la política no funciona Sí Es lo que la frase que le meto Que le dice Porque estando solo No escuchás que nadie te diga adiós No Hay gente que tiene frases Que son buenísimas Pero por eso le compramos las entradas Y le hemos comprado discos ¿Por qué te crees? Porque escriben lindo Pero en inglés Yo no sé si en español suena igual No, me voy a pensar Una linda frase Es un lindo verso Sí, si está bien Está bien puesto Está bien clavado Exactamente Te entiendo Porque estando solo Nadie te dice adiós ¿No? Sí, te entiendo Cuando estoy solo Nadie más te puede decir adiós Dame dos entradas Bueno, my advice Nobody else can't say good No, bueno Sí, va a pasar Mario También ¿Para qué la lees? El chanto de angustia El chanto de angustia Siempre empieza con algo muy ahogado Es un Es una buscada de aire En donde podés Sí Qué loco el llorar de los humanos ¿No? El llorar Yo lloro mucho No, yo también soy un llorón ¿En serio? Sí, siempre toda mi vida Pensé que no Es la imagen que doy Sí, es cierto No, no, no No, no, no De hecho en el baño Pero tenés identificado O sea, qué es la que Esta es la que No, no, no Puedo ver una buena historia Que yo la veo a Celine Dion Cantando en París Ahí digo Me emociono Digo Claro A mí puede que me aboja No sé Qué sé yo Pero soy más bien De ser flojo Más que Claro De ser duro Lloro corto igual Intento que se me pase Contundente Contundente Sí, pero sí Pero lloro, lloro A mí me emociona Ponele Me puede emocionar Hasta una película De un equipo de fútbol americano Que era malísimo al principio Y que después Terminó siendo campeón ¡Oh, lo ha logrado! ¡Jonathan camina! Me mueve esa pelotudez El final de Coco Diciendo ¿Por qué? Te juro Perfecto Coco Bueno, mis hijos obviamente O sea, por qué pavada De generación en generación Me emocionaron, no sé De champ Mis hijos son duros Para el llanto ¿En serio? Sí, muy duros Muy duros para el llanto No sé por qué Yo soy un poco Porque les enseñaste la sensibilidad No, yo me volví un poco flojo Con los años Igual le pregunté Un día al más grande ¿Me viste llorar alguna vez? Me dijo Sí, escuchando Pink Floyd ¡Uy Dios mío! Digo, ¿para cuándo fue eso? Pero fue entre el 2010 Y el 2012 Me dijo Sí, listo Ya entiendo por qué Pero con razón Yo no me acuerdo Claro, por eso Él se acordaba Y yo no me acordaba Pero sí, moqueo Moqueo solo, ¿eh? Solo ¿No te gusta con gente? Con gente tiene bici No, no, mi niño Pero por ahí si me ven Y salgo Me pongo los lentes O trato de que no me vean Para que no me pregunten Más que nada Entro La gente se pone de pie Una ovación Yo solo frente al micrófono ¿Yo la ve? No Esa la resistí Yo miro a todos Los conozco a todos No, no lo tiene que resistir 8 y 15 de la mañana Es buen momento Para saber cómo Está el estado del tránsito El tránsito no está No, me mandé solo Me mandé solo Nadie me dijo Que estaba el tránsito Por eso Entonces a lo mejor Acaba de terminar otro informe Así que ya está Contectado con nosotros Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen viernes para vos Gracias Mario ¿Cómo estás? Buen día Feliz viernes Para ustedes chicos En el área metropolitana Para comenzar Contamos con un siniestro En este momento En acceso norte Kilómetro 25 y medio sentido A la ciudad autónoma De Buenos Aires Tres vehículos involucrados Hay un carril obstruido Y por supuesto Congestión Asimismo la calzada Ya está despejada En General Paz Entre Grecia Y 11 de septiembre Mano al río En la bajada A Avenida del Libertador Tras la caída De un motociclista También en la avenida Del Libertador Y Comodoro Rivadavia Hubo un choque Aunque el paso está libre Todo en el barrio de Núñez Y ya tenemos También normalizado Malavia Y Ramírez de Velasco En Villacrespo Tras el incendio De un horno De cerámica Allí en la planta baja De un edificio Que ya fue sofocado En La Plata Se cargan los caminos Centenario y Belgrano Como es habitual A esta hora de la mañana Al sentido al centro Como así las avenidas 44 y 60 Y Camino Rivadavia El casco urbano Con detenimientos Por sectores Y respecto a marchas Y protestas En la capital provincial A las 10 No se descartan inconvenientes Para el tránsito En la neurálgica esquina Platense de 7 y 50 Y a las 2 de la tarde Frente a Casa de Gobierno Hacia la costa En este momento Sobre la Ruta 2 Tengan en cuenta Que se realizan Trabajos de obras A sentido a capital Desde el kilómetro 95 al 93 Está reducido Carril y banquina interna En la zona de San Borombón Y ya para finalizar servicios El San Martín Con demoras y cancelaciones Por problemas técnicos Subteciple Metro Con sus cronogramas habituales Abrazo Hasta luego Chao Hasta luego Eh... No, perdió el voley No me importa Pero he ido re bien La vez pasada No me importa Venía de un bronce Sí, un montón de comentarios Menos mal Porque si ganabas el voley Ibas a llorar Yo sé Otra más Sí, claro Yo tuve equipo de voley Claro Rojayole Me acuerdo Ahí te sorprendí No, no, me acuerdo Nada para, me acuerdo Eh... ¿Por qué no lo saludas Cada vez que te... ¿Qué tenés con lo de Información vial? El otro día me dice Che, le decimos Le digo Yo les digo Te juro que lo miro Cada vez que saludo Dani mira Me giro y lo miro Recién lo hice de vuelta Cortito ahí ¿Qué pasa? Aunque los odies Que no entiendo Hola Tengo miedo de no entrar A tiempo Entonces que... Eh... Que cortarle el hilo De lo que va a decir No, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Cómo cuando me entra? ¿Cómo estás? Lo puedo practicar Si quieres lo practicamos Eh... Y el lunes O en la otra Dentro de un rato Va a haber otra Ahora ya cortó Ah, claro Hay una segunda ¿Qué le sirve ahora Si ya cortó? Sí, ya está Ya arrancó el día La próxima lo saludo Prometo eso Y porque se queda mal después Sí, ya sé Se lo hacen llegar seguramente Sí, sí Pero no es con maldad Sino como No le quiero No sé No le quiero cortarle Es desdén Como dijo alguien ayer Sí, no sé si mandarle a Olga Eh... Creo como un malentendido ¿Con quién? Me llaman Sí, me llaman Sí, bla, bla Nos da lo... Necesitamos... No queremos hacer gráficos Últimos cartuchos Porque la verdad Que es por un solo programa Le digo ¿Usted lo tiene? Sí Nosotros lo guardamos todo Por supuesto Me lo mandás Sí, se lo mandé Lo usaron Pero después Que decían Gracias O sea, que yo Se lo iba a cobrar No sé Está mal, ¿no? No, no sé Es una... De este mundo es así Sí, es... Qué sé yo Es gráfica que hicimos nosotros La pagamos todos ¿Qué queda gratis? La verdad, gratis ¿Cuándo vence los derechos? ¿Qué queda gratis? ¿Qué queda gratis? ¿Un rezo? ¿Un abrazo? Un hombre nuestro Si quisiera tal nombre Pero no ¿No vence los derechos Después de un cierto tiempo De la gráfica? No, no sé 70 años Me lo pedís Vos me decís Mario Tenés las placas Que hice aquella vez Pues te la damos No decís aunque sea Che, ¿cuánto es? Aunque esperes un... No, no No preguntaron No, no Agradecimientos Bla, bla, bla Bla, bla, bla Pero... Pero no comemos Yo no digo de eso No comemos Mami, papi Rey Como te gusta decir A vos, rey ¿Eh? Manda algo King Kong Eh... ¿Ya hay oyentes Que han mandado su video? Oye... Qué temprano Viewers ¿No dijimos? Viewers Viewers ¿Eh? ¿Yubers? ¿Yubers? ¿Yubers los querías imponer vos? Sí, pero no Es que es muy nada más que YouTube eso No, y que alejo Meo No es en Argentina Un Uber no es en Argentina Hay que buscar algo A verlo Hola, maldición ¿Qué tal? Esto es el puerto de Valencia Acá trabajo En realidad no es que trabajo en el puerto Sino que la oficina donde yo trabajo está allá El puerto Entonces vengo por el aire acondicionado Y cuando veo ese solazo Digo Claro, claro, claro La audición va a ser un día hermoso Qué lindo Qué lindo Cuando veo esas oficinas tan lindas En lugares tan lindos Digo Che, ¿será que esto de verdad lo disfrutás? O ya hay un momento que no importa Ya no te das cuenta Cuán lindo es el lugar donde trabajas No, creo que no te das cuenta No, no No, pero son como la buena tipografía A lo mejor estás viendo algo Y te parece que es todo lindo No sabes por qué Claro Pero es porque la tipografía es linda Sí, te hace más ruido cuando salís Me pasa acá Te lo digo en serio En Bordel Si me pasaba antes Cuando no estaba Semejante nave nodriza que tenés hoy Por ahí no te das cuenta Todos los días viniendo Es como un ara Cuando voy a otro lugar Y ahí sí notaba Ahí me pasa Ahí sí notaba la diferencia El otro día fui a Blender Bueno, perdón Pero Creo que dije No trabajaría acá ¿Por el lugar? Sí Muy desangelado O le pasa a otro Antes que nada Para mi gusto no es una crítica Para mi gusto Claro No, le pasa a otro Cuando venía para acá O viene para acá Claro, a lo mejor yo me paro A ver, mucha luz Sí, sí, bueno, es así ¿Cómo se puede vivir con esta cantidad? Pero me hace violeta Sí, sí, sí Es así Pero te acostumbras Sí, te acostumbras Igual trabajar en un lugar lindo Es mejor que trabajar en un lugar lindo Yo trabajaba en sótanos O sea, sin luz Me acuerdo que no Ni fumaba ¿Sótanos sin luz? Muy extremo Bueno, sin luz es Para usar de luz Era servicio Pero Ahí torturando gente Era insoportable No, y tenía un problema Que no fumaba No tenía motivos Para salir a la luz ¿Viste? El que no fuma No, no, no ¿Por qué ibas a salir? O sea, pero Me obligaba a cada tanto Salir con los fumadores Para respirar aire Agradecer que no fumaban ahí Uy, allá me pasó Como buenísimo Iba a buscar Mi Audi Q5 El que uso habitualmente Y... El de los jueves El de los jueves El azul El de los jueves Y estaba yendo Con mi monopatía Dije ¿Cómo voy a buscar? Porque tengo que buscar un auto No puedo ir a un auto No quiero un cabifal Siempre me habla Hoy hablar con los seres humanos Dije, me fui en mi monopatía eléctrica A ver si llego, llegué Másame acá hasta allá Bien, bien, llegué Cuando estoy andando Subo a la vereda Barrio Repaqueta Ahí donde está El Malva El Audi Lounge La televisión pública A la vuelta Vio Los Macri A tres cuadras Vio Mirta La estación de servicio Susana Jiménez La estación de servicio No puedo ir Porque hicimos una operación Con Amnesty International Yo vestido de oso Le soldamos Ah, ¿fue en esa estación? Claro, si nunca más Pude pasar O sea que me He llegado a estar Sin una dota en Aft Y decir Justo esta está Digo, ni dentro Van a cagar a trompadas Bueno Pero Shell Después no perforó El Ártico A pesar que se había retirado Recordamos la historia Se había retirado El hielo del Ártico Y dijeron Ah, ahora podemos perforar Y todo el mundo Dijo, no hijo No, no, no perfores Claro No, no, no No, no Mejor hagamos que vuelva El hielo del Ártico Perdón Me fui a cualquier lado Ah, decía Me pasó algo así Vos nombraste gente En la puerta Que está fumando todo Salgo Me encuentro alguien famoso Famoso con famoso Bien, bien famoso Famoso reconocido por todos No con muchos seguidores No con muchos seguidores Reconocido por todos Un tipo que mueve la industria En este caso De la televisión De la televisión deportiva No es un comentarista No, no, no Es alguien que incluso Lo contrata a los comentaristas Muy grosso Arriba de los 50-55 Porque si no tienes seguidores Y es muy famoso Sí, pero yo te doy el apellido Y dicen Ah, claro, claro A lo mejor nunca lo conociste Te muestro una foto Y te digo ¿Cuál de estos tres es? No, lo ubicás Ok Pero lo ubicarías Y también Y estaba afuera De un departamento Tremendo Y digo ¿Qué hacés acá afuera? Y saliste a fumar Y ahí me dijo No, me acabas de echar mi mujer Le dije Ok ¿Necesitás algo? Fumar Te lo montaste en pleno de divorcio Casi O te voy a pelear Por eso me llamó Porque lo mejor que le dije fue Saliste a fumar Te lo veía sereno Por lo menos No intentó ni siquiera Ponerte un otro motivo O sea, quería blanquearlo Yo lo blanqueo Yo lo blanqueo Yo si me acaba de suceder Y es el primer humano Que le podés comentar La situación que acabé de vivir Yo he vivido momentos Realmente duros Bueno, yo siempre lo digo A mí Paenza Yo una vez Estaba en un momento Muy, muy, muy Muy, muy, muy Muy, muy complicado Me lo encuentro a Paenza Y le digo algo Y Paenza me da El mejor El mejor consejo Que me dieron en mi vida El que te entró Es el mejor A mí me cambió la vida Tomé una decisión correcta Gracias a ese consejo Uy, necesito No lo conocía a Paenza además Sabías quién era Pero no te lo había cruzado Le dije Mirá Perdón, me estoy mal Me pasa esto Y me escuchó Y me dijo Me dio un consejo Uy Necesito saber ese consejo No, jamás te lo conté A nadie No, no, no Yo no esperaba que me lo contara Solamente expresé mi deseo No, no ¿Dónde está laburando Paenza? Voy a empezar a pasar por la puerta En Chicago Es profesor de matemática No sé cuánto En Chicago Si no pasaría por la puerta De la edificio Si me lo cruzó Claro Estamos todos tratando De cruzar esa paenza ¿Sabes? De hecho Hemos hecho notas Y más de una vez Siempre dice Todo el mundo me pregunta Porque yo lo he hecho de público Esto ¿Qué te dije? Y dice Yo nunca lo dije Y yo le digo Yo tampoco Qué lindo secreto Que se pueda conservar Una gana de cruzar de compañera De meter un Viste Un encuentro Uy Adrián Qué lindo Pero qué lindo De repente Voy adelante Dejá de pensar Estaba acá en Chicago Tengo un problema Uy Adrián Justo Tengo un consejo Tengo un consejo La puta madre 8 por 4 32 Gracias Así te vas Gracias Adrián Nunca lo voy a contar 8 por 4 32 ¿Se lo dije bien? Perfecto Dudé No dudan de las tablas Sí 7 por 6 Y 8 por 7 Para lavar Dudo Sí Todas 7 por 8 Es una cuenta Difícil Es imposible O sea Nunca la voy a Si la pienso Yo sé que la Pero Nunca la voy a 6 por 9 Te apuro con un cuchillo Así Hay números Que son asesinos No Son criminales Para mí el 8 por 7 Cualquier cosa Por 7 24 por 7 No 7 por 4 91 Me llevo 8 Me llevo 8 Me llevo Lo mejor que puede Le digo a mis hijos Ah 5 por 8 No Burro Que no lo pregunte Que no lo pregunte No tengo idea Ay las cuentas matemáticas Pero ahora se lo explica El GPT se lo explica Preguntarle Cómo hacer una multiplicación Y decirle No lo entiendo No lo entiendo A veces me divierto Diciéndole Aunque lo entienda Le digo No lo entiendo Explícamelo mejor Y me lo vuelvo a explicar Y nunca está de mal humor Me encanta eso Me encanta que la puedo estresar Y no se estresa Es lo que más me gusta del GPT Que no se estresa Y yo estoy todo el tiempo Con ganas de estresarla Y no se estresa Nunca No hay Vamos con la multiplicación ¿Me podés explicar Cómo se multiplica? Claro La multiplicación Es una operación matemática Que combina grupos de cosas Por ejemplo Si tienes tres grupos De cinco manzanas La multiplicación Te dice cuántas manzanas Hay en total Imagina que tienes La operación Tres por cinco Tres cinco Uno Tienes tres grupos De en cada grupo Hay cinco manzanas Tres Para encontrar el total Sumas cinco manzanas Tres veces Cinco más cinco más cinco Lo que da quince Así Tres por cincen ¿Te gustaría que te explique Algún otro concepto relacionado? Me lo puede explicar Mejor no No lo entendí Por supuesto Vamos paso a paso Multiplicar Es como sumar Varias veces El mismo número Por ejemplo Si tienes la operación Tres por cuatro Tres por cuatro Uno Primero Piensa en la cantidad Pero Lo que tiene bueno Es que te dice Ok, claro Y te da otro ejemplo No es que te da el mismo ejemplo Un profesor termina De siempre el mismo ejemplo Y no bajes Por supuesto Y si le decís No lo entiendo Claro Y busca otra definición Y ves que cada vez Lo simplifica más Y decís Esto ya no se puede No se puede simplificar más A ver No lo entendí ¡Pam! Yo creo que piensa Que soy un tarado Porque a veces le preguntan Cosas que son muy complejas Este es el mismo tipo De mi hijo No entendía Cómo multiplicar La verdad Me está pidiendo Que define entropía Yo creo que dentro de poco Se viene el ranking Del IQ De las personas por país ¿No? Del ranking de inteligencia Entonces te va a decir Según las preguntas Que le hacen A Chachipitich A Chachipitite Va a ser un ranking De los argentinos Son más o menos inteligentes Que los ucranianos Que va a venir eso Igual te gustaría Que te conteste Tipo Claro Me parece que sos medio durito Vamos otra vez A mí me gustaría Me podrías pedir Mirá Ser más dura conmigo Me la picante un poco Que me gustaría ¿No? La diapos humana Ya Ya hemos Ya hemos hecho mucho Ya le hemos brindado más Mucho más De por lo que nos pagan A nosotros nos pagaron Por esta media hora Todo lo que hagamos A partir de ahora Va a ser gratis Gratis ¿Entienden? Nosotros laburamos Por lo que nos pagan Y por el nivel que tenemos Alcanza para esta media hora Que ya vivieron Que ya pasó O sea Nosotros nos quedamos De onda Él Él Y yo Ellos no Ellos ganan muy bien Pero nosotros los tres Ganamos muy mal Nos quedamos de onda ¿Entienden? ¿No? O sea que Las próximas dos horas y media Lo hacemos Porque queremos quedarnos Porque nos podríamos ir Y nadie nos podría decir nada No Porque ¿Eh? No, no Te quiero agradecer por contarlo Los de Ipenos No, perdón Vamos a la tanda Ya volvemos Estás en Maldición va a ser un día hermoso Por Vorterix Eh Iba a pasar Iba a pasar Eh Sí Adelante Daniel Hernández Sí Sebas ¿Tenés algo personal conmigo Que no me saludás O algo así? Iba a pasar No quiero decirlo Tampoco públicamente Ok Puedes decir sí o no Y listo Claro O sea que ahí ¿Había algo? Bueno Yo no quiero contarlo Me enteré Que la mujer de De Sebastián Fue novia de Daniel Hernández Ah, claro Claro No Eso no lo sabía O sea Sería un condimento adicional Quise tirar un poco De odio Ah, cosas de otras radas No importa Ah, bueno, bueno Ok, ok Igual está mal Negar el saludo O sea, para mí saludar Es una cosa de mala educación Así que en ese sentido Pido disculpas Está buenísimo negar el saludo Voy a pedir disculpas Como no hay que pedir disculpas Si molestó a alguien Que no haya saludado A él, básicamente Le pido disculpas La mala pregunta fue concreta Él te preguntó concretamente Claro, tenés algo conmigo Lo hablamos después Daniel Hernández Ya todos saben Que sos, Daniel Todos saben Ya todos saben Todos saben Cómo sos Cosas que dicen todas Viste cuando te dicen Cuando te tratan bien Porque el señor Jiménez Es para decirte Que no sos ningún señor Claro, claro Ya todos saben Cómo es Ya todos conocen a Daniel Hernández Ahora parece que El señor Davidovsky Le parece Le parece Que volvió Macri Con críticas Y elogios A Javier Milé Qué bárbaro El killer Le dicen a A Whitecri Habría que decirle, ¿no? Whitecri Si a Jorge Macri Le dicen Blackcri Para diferenciarlo Chau Macri Chau todo Que vengan Soledad Martínez Que vengan los nuevos Que vengan los pibes Ahí Bueno, pero Jorge Macri Acaba de asumir Como jefe de gobierno De la Ciudad de Buenos Aires No, pero con figura política Yo por ahí entiendo No proyectar la figura política Es cierto que no existe En Argentina Una figura Tal como él Que nunca Hubo una figura Si querés Institucional Del expresidente ¿No? Como que nunca fue una figura Sí, es verdad No sé Que uno lo ve en otros países Que hacen algún acto Y aparecen expresidentes ¿Viste? Y que Y que se llevan No, mira Vino el expresidente Claro En Chile se ve mucho En Uruguay ¿No? En países vecinos Donde se junta Que se yo Ves a Valleleta Piñera Quizás En el mismo acto Con Gabriel Boric O en Uruguay ¿Qué se yo? Ves a Tabaré Sí, es verdad A Tabaré Con Luis Lacalle Pou Y por lo menos O Mujica mismo Metido ahí En algún ¿Qué se yo? En alguna reunión De gobierno O lo que sea O en alguna reunión Institucional ¿Qué se yo? De independencia O algo por el estilo Acá no lo ves mucho Pero bueno Más allá de esa introducción La realidad es que ayer Volvió Jorge Macri Mauricio Macri A hablar Acto del PRO Acto de A ver En un momento Donde está intentando Generar una identidad propia Para el PRO Una identidad propia Que se la consumió La Libertad Avanza O sea Sobre todo Se la consumieron Los votantes del PRO Que hoy están Probablemente Más identificados Con la Libertad Avanza O entienden Que el gobierno De la Libertad Avanza Los representa más Que si los hubiera Representado el PRO Todo esto Obviamente Recordemos El hecho clave Una vez que Pierde las generales Javier Milei Digamos que Sergio Maza Saca 37% Javier Milei Se queda en ese techo Del 30% Ahí van al otro día Patricia Urrich Y Mauricio Macri A decirle Javier Milei Nosotros estamos con vos Para tratar de trasladarle Los votos Cosa que efectivamente Sucede En En el Balotage Y por eso termina Ganando Javier Milei Las elecciones Bueno Ayer Varias definiciones De Mauricio Macri En este acto del PRO A ver Habló de coincidencias De que coinciden En esta idea De libertad Opuesta Al Al populismo Pero Si querés Empieza a plantear Algunas diferencias Si querés En algún momento Menciona Mauricio Macri El discurso En cuatro años Ningún periodista Se sintió avasallado Por expresar su opinión Ahí me parece Que tiene claras diferencias Con Javier Milei Y más o menos 1927 Si empieza a hablar Específicamente Sobre el presidente De la nación Dice Tiene ideas Tiene coraje Pero sigue teniendo Pendiente El desafío De armar Un equipo Tiene gente Valiosa Pero no puede Haber áreas grises Lo que quiere Mauricio Macri O mejor dicho Lo que no quiere Es que haya una fusión De acá al año que viene Fue muy claro Directamente Con el tema De la fusión Dijo el presidente Nos propuso una fusión La verdad Que le tengo afecto A Javier Milei Es un Es un afecto mutuo Pero En el siglo XXI Nadie se casa Sin antes Conocerse Y convivir En realidad Se lo dije De forma más directa Para mí le dijo Ni en pedo No vamos a tener Habló sexualmente Relaciones carnales Sí Me parece que fue más directo Diciéndole Mirá Primero Claro Si me querés Exactamente Primero tengamos Una relación más profunda Enamorame Y después claramente Para mí El gran tema Ahí Yo te diría Vos decís Bueno La verdad fue elogioso Hizo todas las medidas Que nosotros hubiéramos hecho Javier Milei En un tiempo récord Etcétera Con lo cual claramente Mauricio Macri está de acuerdo Pero yo no sé si ayer No acá en el acto Pero sí después En una entrevista Que da con Jonathan Bial En TN Sí la vi No sé si no se termina De romper el vínculo O sea Es una pregunta Porque es muy duro Con Karina Milei Con Santiago Caputo Que es como si fuera La mano derecha Y la mano izquierda De Javier Milei O sea es Realmente La mesa chica Del presidente de la nación Son ellos dos Y uno es específicamente Su hermana Que es claramente La persona En la cual él dice Ella es la persona Muchas veces Lo hace el paralelismo Con cuestiones bíblicas Diciendo La verdad Así como En su momento Cuando Moisés Libera al pueblo judío De Egipto No, no Lo dice él Específicamente Dice Arón es la persona En realidad Que digamos Más sabia La que tiene el mensaje Pero la que no sabe comunicar Y por eso aparece Digamos Moisés En todo esto Bueno Él hace ese paralelismo bíblico Como diciendo Somos Moisés y Arón Genial Bueno Cuestión que ayer Directamente Dice Le dice Mauricio Macri A Javier Milei Dice Sé de la voluntad Que tiene el presidente De sumar gente Pero Nosotros no podemos ayudar Por culpa de su entorno Claro Con Arón Esto no sale Está difícil La cuestión Con meterse Dentro de ese vínculo De hecho Dice específicamente Mauricio Macri Antes era Pose Que es el Nicolás Pose El jefe de gabinete A quien termina corriendo Javier Milei Ahora es Santiago Caputo Y Karina Milei Los que no nos dejan entrar Los que no nos dejan escuchar Los que no Los que no dejan Que nosotros nos acerquemos Y ayer Se metió Si querés Una nueva polémica Porque Digo Esto de Elogios Tironeos Y ver que va a pasar Sobre todo de acá El año que viene Ayer Tenían que El gobierno nacional Tenía que depositar De la cuota De la coparticipación En la ciudad de Buenos Aires Hay una puja ahí Porque en su momento Alberto Fernández Le saca una parte De la coparticipación Para darle un aumento A los policías bonaerenses O sea Le da una parte A la provincia de Buenos Aires Y ayer Después de fallos De la corte suprema Le tenía que depositar O sea Agarrá y decís Bueno a ver ¿Cuánto me tiene que transferir La nación Por la coparticipación? Y bueno Me tiene que transferir El 2,9% Bueno le volvió a transferir El 1,4% Que es lo que le había Asignado Alberto Fernández Y ahí se mete Una polémica claramente Con el distrito del PRO Que es la ciudad de Buenos Aires O sea Básicamente El gobierno nacional Le volvió a transferir Lo que le venía transfiriendo Y no la parte Que le correspondía Después de haber tenido Una charla Decir que lo iban a hacer Sí, sí Después de haberse juntado O sea Es mucha plata realmente La que está en juego Son 80 mil millones de pesos Para Buenos Aires Es fundamental Que nos paguen No, no, no Fundamental Pero iba a llamar justo ¿En serio? Claro Y él lo había Azuzado un poco Digamos Morillo otra vez Y un tuit Sí, claro Diciendo Che, mirá Me parece que hay que solucionar esto Se había metido de vuelta Y después Jorge también Jorge le tira Jorge también le dijo Después fue y le dijo Bueno, si tengo que ir A la Corte Suprema Bueno, exigila A quien le tengas que exigir Pero que nos den la guita Bueno, ayer El día del depósito El día que todos estaban Chequeando el home banking Apretando F5 Che, llegó la plata Pero llegó sin Sin el porcentaje Que correspondía Así que nada Hubo un llamadito ahí Como para ver Qué es lo que pasó Pero bueno Se vuelve a meter La polémica en el medio Estuvieron reunidos Macri con Milley El lunes pasado Cuatro horitas Comieron milanesa Con ensalada Trataron de limar Algún tipo de aspereza Pero Qué básico y qué bien Sí, la verdad que es Cuando levantás La ensalada Como haciendo Como cuchara Con la milanesa Y a mí me gusta mucho Mojar el juguito La milanesa es muy noble Puré, papa Ensalada Y el pan también Cuando está crocante Pundirlo en el juguito Sí, me encanta Y agarrar un poco de ensalada Sí, me encanta Pornográfico Algo tan básico Y tan simple Como la mixta Mojadito al pancito Bueno ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, obvio Sí, muy finita Sí, sí Mojada antes Un poquito ¿Acheto, vinagre o limón? Para la mixta Para la mixta Es aceite y vinagre Para mí Para mí No es acheto y oliva No, no Acheto, ahí me gusta un poquito Me gusta acheto Pero porque Esto me cariño Sí, a penita Circular Y me gusta el colorcito Que le da también Sí, bueno Entonces ¿Se juntaron a comer cuatro horas? ¿Se juntaron a comer cuatro horas? ¿Cuánto puede comer? Yo te digo Pensé Yo ayer cuando escuché El discurso de Macri Que bueno La verdad hay un acercamiento Está bien Bueno, no nos vamos a juntar todavía No nos vamos a animar Pero cuando escuché Las críticas a Karina Y a Santiago Caputo Ahí te digo Que hay algo Que es medio insalvable En términos de diferencias Entre Mauricio Macri Y Javier Milei Que claramente Ambos aspiran Sobre todo Javier Milei A que haya una confluencia Entre el pro Y la libertad avanza De cara a las elecciones Del año que viene Buen día Maldición ¿Qué tal? Por otro lugar hay Acá En la nanda Complejo turístico Bueno, miren ¿Qué es esto? Por favor Por favor Qué belleza El lago Los molinos El balcón Oh, el pajarero Está muy bien Por favor Hoy Hoy es ¿Hoy hay fútbol? ¿Hoy? Sí, se huele a la mía ¿Hoy a Argentina? Con Francia A las 4 de la tarde Hoy juegan los chicos De Argentina Con los chicos de Francia Pero eso Vamos a poner un poquito De pimienta Sí, o sea Yo hoy quiero ganar Me da lo mismo Te va a ser difícil No, siempre Siempre quiero ganar Pero me da lo mismo Si juego con Marruecos Bueno, ganar Quiero ganar Sí, siempre quiero ganar Pero hoy es como Jugar contra Brasil Ya jugar con Francia Así que por eso A mí me tensiona un poquito Ok Me da ganas A mí no, no me da tensión No, vas a tener Toda la gente en contra Te van a buchear A mí me preocupa más Nos pasa en todo donde vamos En cualquier momento Por culpa nuestra Sí Desde hace más de 60 años Me preocupa más El funcionamiento Que nos puteen No, el funcionamiento No va a funcionar O sea, eso no te preocupes Que no va a funcionar Va por la garra Entonces Va por la garra No sé Por la casualidad Los mejores festivales El aviso dice Los mejores festivales de Asia Llegan a tu casa Sí, porque los podés ver todos Los que te traje yo Para que veas Festivales de música de Asia Por eso decía el título Juanpo Con eso llegan a tu casa Entendés de festivales europeos Todos Hay un montón Los británicos Claramente Clastonbury Reading Leeds Tea in the Park Dunnington Dunnington Download Festival Hay un montón Network Como me podría olvidar de eso Después te vas para El lado de Estados Unidos Lo mismo Coachella Lollapalooza Otros que son internos Y en Asia Hay festivales Porque después tenés El Roskilde En Dinamarca Que es un festival Muy famoso también Algunos que se hacen Suecia Además En Suecia El Primavera Sound En España El Sonar Miles Pero tenés en Asia Festivales ¿Y qué tipo de festivales son? Si tenés como 25 festivales Que se hacen de manera anual Yo elegí 3 Para que vean Vamos a compartir Algunos videitos Que nos van a ir acompañando Mientras les cuento Dónde se hacen Sonar A ver Ubíquense Vayan poniendo Yacarta Vayan buscando En el mapa Lugares particulares Este es el primero Este es el primero Que les traigo Todo culo Este empieza hoy Mirá Las carpas ya están En donde está el escenario Es una maravilla Este festival Este festival Que estás viendo Es en Corea del Sur Mirá lo que es Cómo cambiar igual Los festivales No el concepto De lo que era antes De gente sudada Y transpirada Y pungas ¿Sabes lo que siento? Que todos los festivales Son iguales En todas partes del mundo Y porque Como una franquicia Sí, de alguna manera No por franquicia Pero han tomado cosas Los food trucks Los colores Las cosas que no tienen Que ver con la música Tienen de comer Que se entretengan Estuvo muy bien Sí, yo creo que está bien Y sabes Pero son iguales No, no, no No es una crítica Es casi una apreciación Porque he estado mucho Sí, te digo eso Pero ¿Sabes qué es lo que Consiguieron? Que la gente vaya al festival Más allá de la banda Que sea el festival El lugar de pertenencia Al cual querés concurrir Lola Palusa Es un claro caso De lo que estoy diciendo Coachela Coachela Medio de pertenencia también Sí, sí, sí Es eso Básicamente A ver Para que te venden Una entrada Sin saber quién toca Es cierto Partiendo de esa base En el medio todo Este es el Incheon Pentport Rock Festival Apenas me di cuenta Desde hoy Hasta el día domingo En Incheon En Corea del Sur Es un festival anual Como decía recién Se hace desde el año 2006 Y la verdad que La alineación que presenta Más allá de esto Que estás viendo Tiene No, es alucinante Va, cosas que en serio Lo que dice Seba Se repiten Pero después cuando estás ahí Lo ves y decís Es lejos de casa Estaría bueno Es otra cultura Es otro idioma Ahí si vas, qué sé yo A cubrir, por ejemplo La verdad que debe ser Una experiencia Bastante atractiva Jack White Estaba hablando de rock Rock, pop Sí, lo que quieras Toca a Jack White Por ejemplo En el día de hoy Que es el que abre Sobrio, ¿no? Toca a Jack White Sobrio No sabemos Hasta que nos pise el escenario Ustedes saben, va a ver a Jack White A lo mejor No está en sus mejores condiciones Y va a dar lástima Todo el show Se desconoce Bueno, Jack White Está tocando el día de hoy Toca a Turnstile Girl in Red Una banda que me gusta mucho La hemos presentado acá Yana B Por ejemplo Sí que es la otra banda Kim Gordon La ex Sonic Youth Que también estuvo tocando ahí Cave Después bandas coreanas Como Seishumi Paranaut O Golden Mammoth Que es otra banda Ya europea Bueno, este festival Se hace desde el día de hoy Hasta el domingo Lo podés ver en el canal Del festival directamente Por eso digo Que los podés ver en tu casa Que es Incheon Pentaport Rock Festival ¿Cómo se dice? Incheon Ah, Incheon Incheon Ok Incheon Pentaport Pentaport Rock Festival Igual después cualquier cosa Me dicen Y yo les puedo pasar Te chamo, no te jodes La data no hay ningún problema Si no hay a Danny Charlatan Me escriben y se los paso Bueno, este de hoy Es el domingo Así que aprovechenlo Si quieren ver alguna de estas bandas Lo pueden ver ahí El segundo es el que vamos a ver ahora Miren que lugar raro Es el La 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 Fest Esto se hace en Jakarta, Indonesia En medio de un bosque La entrada Podría ser el Varadero Rock El Cosquín Rock Digo entrada Que estás acostumbrado a ver Hasta un Pinamar Rock te tiro Si, tranquilo El tema que parece que llueve mucho Según estuve investigando Cae agua Pero bueno Como es un clima Que podés pasar De una leve ventisca A un monzón Tienen esto, ¿no? Entonces están con Un pilotín muy suave El que usas en Cosquín Este si es distinto Mirá el lugar donde es Hermoso Es alucinante Tenés plantas detrás Está enclavado realmente En medio de un bosque Se hace en las afueras De Jakarta En Indonesia Y está de regreso Después de una pausa Que se hizo de 5 años Y con un cartel Que la verdad es Bastante a pedido Me gustan estos No, es muy lindo este Y aparte tocan Y aparte tocan algunos artistas Que me gustan mucho a mí Que son tailandeses Como H3F O Finn Bifurit Se los puedo recomendar Tailandia tiene muy buenas Bandas de funk Aunque les parezca Una cosa totalmente loca Fuera de lugar Bueno, este se hace en agosto ¿Sabés lo que tiene interesante Este festival? Que alguno de los artistas propuestos Cristina Aguilera va a tocar ahí ¿Eh? O sea, cagate de risa Le pagan una bola de guita Para que se la llevan En medio del bosque Le dan 20 vacunas Cuando ingresa Cristina Aguilera No sé Ni el 20% De lo que salía hace 5 años Sí, igual Pero para ellos Digo que llevan Por ejemplo Artistas muy chiquititos No, hace 10 te diría No, no, hace 5 Mirá que te digo Ya saldrá el 20% De lo que salía hace 5 Que ya salía poco Y mañana ya saldrá Un 15% menos ¿Cuándo cumplís año, Dani? 30 de agosto Ahora Vas a escuchar así Y de golpe va a salir Gracias Mario Muchísimas gracias Cristina Aguilera Cantando Cristina, ¿qué tal? Bueno, este festival Se va a hacer ahora Se hace desde el 15 de agosto Hasta el 23 Porque son dos fines de semana Distintos Tocan, digo Otros artistas Que por ahí no conocés Temper Trap Tiene un costado Bastante independiente Nothing But Thieves Madison Beer Conan Gray Etcétera, etcétera Y tienen como ese line up Donde la cabeza es Nada menos que Cristina Aguilera Es alucinante Porque insisto En medio de un ambiente Súper agreste Súper selvático La gente camina 1 o 2 kilómetros A ver Hay cuestiones de los festivales Que son lo mismo Si fuiste alguna vez Es a Cosquín Yo creo que por 4 vidas Ya tengo mi crédito Ya cubierto con Cosquín Es esto Son 2 kilómetros antes Gente que camina Que se toma algo Que va con banderas Que charla Las entradas y los ingresos En Varadero O sea algo similar Son muy parecidos En todos lados Pero este le da Ese toquecito Que tienen artistas locales Y se hace en medio De un paisaje Mirá lo que es el escenario La pirámide Me encanta Está muy bien Y el tercero Que les voy a recomendar Que se hace el 24 o 25 de agosto Que lo pueden ver también En su canal oficial No te dejan pasar muchos videos Porque se ve que En este caso Los coreanos Se ponen un poquitito la gorra Que es un festival Que en realidad Se hace en Corea del Sur Pero este año Lo sacan y lo llevan A Corea del Norte Lo llevan a una plaza Que se acuerdan Que yo conté acá Que estaba teniendo Una especie de casi Problema bilateral y diplomático Entre Singapur y Malasia Por Taylor Swift Bueno, Singapur Que es una plaza Incluso económica En los últimos años Muy pero muy fuerte Fíjense lo que es esto Se llama Water Bomb Singapore ¿Qué es lo que tiene el Water Bomb? Porque estuve investigando bastante Todos o tres artistas Tienen eso Todas pistolas de agua Todo el tiempo Pero en un momento dado La temperatura promedio Es como estar en Paraguay Cuarenta y pico de grado Con una humedad Que te querés matar Sí Pero todo verde Todos los edificios Tienen todas Enredaderas Árboles Y por ahí tiene que ver Un poquito con eso No nos dejaron pasar Ves que están con pistolas Tiran agua constantemente Pero en un momento Desde el escenario Empiezan a salir ¿Qué es eso? Unos chorros de agua Hacia el público Y después tenés artistas Lo que tiene De K-pop Básicamente es un festival De K-pop Y de música electrónica Se hace en la capital De Singapur En este caso Va a llegar a una isla Muy soleada Este agosto Va a durar dos días Y tiene Insisto Artistas locales Que yo les recomiendo Dos por lo menos Porque los conozco Los escucho y me gustan Uno se llama H3F H3F Que es una especie De funk tailandés Muy interesante Y el otro Es Fumbi Furit Que es un solista ¿Cómo es el gentilicio De Singapur? ¿Cómo es? ¿El singapurense? El singapurense debe ser ¿No? Singapurino No sé Me agarra la duda Perdón Daniel Si querés lo podés ir buscando Si me lo respondés Porque ahora me abriste la intriga Ya no hay más dudas ¿Cómo? Bueno, está bien Pero por ahí lo sabía No, pero fue una duda Valor al conocimiento Claro, fue una duda De la humanidad ¿Singapurense? ¿Viste singapurense? ¿Singapurense? No, no salía de ahí Bueno, Bambam, Son, Bibi, Bibis Kwon Kambi Y otros artistas Se presentan en esto Que es un festival para los ojos La verdad que es un festival Para los ojos El Waterbomb Fest Que se hace en este caso Por primera vez Fuera de Corea En Singapur Les repaso los tres Voy a ver si lo pronuncio bien Los pueden ver los tres En los canales oficiales de YouTube De cada uno de los festivales El Incheon Pentaport Es el primero Donde va a estar tocando Jack White El segundo es el La 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 Festival Así directamente En Jakarta, Indonesia Y el último es el Waterbomb Fest Que se hace en Singapur Allá del 24 al 25 de agosto Si quieren ver Cómo se hacen festivales Por fuera de Europa Y los Estados Unidos Ahí tienen tres ejemplos Hola Mario Buen día Acá en Abelha de Temperley ¿Sos tornera? Con mi novio torneando un poquito Así que les mandamos un beso Y gracias por acompañarnos Todas las mañanas Mirá que lindo torno Que linda velocidad Harán roscas Funcionarán Harán Qué lindo el torno Hubiese sido tornero Así, vamos de Singapur Un torno, ¿no? Así nos movemos Eddie Brick El Macri Acá comino yo Torniendo algunas cosas Claro, mirá vos Te compraste un torno De una fortuna Hacerle un torno Ya no hay torneros Que oficio que se ha perdido Un tornero es fundamental Para un montón de cosas Faltan costureros también Sí, cuando salías del secundario Cuando salías del industrial Podías hacer fresador Podías hacer tornero Igual, lo que abundaba ¿Cómo se hizo cada vez más complicado? Zapatero Salía la calle Yo tengo un artesano de las zapatillas No es un... Pero digo, antes abundaba Porque hoy todo... Y ahora es un poco más complicado Saber dónde hay uno Tengo uno en una cuadra de casa Entonces no... Y siempre estuvo ¿Pero cuánto hace que está? No, yo tengo uno que es... O sea... Mil años Lo sigo, lo sigo Está en Instagram, ¿eh? O sea, lo sigo El chabón hace blanqueamiento de zapatillas O sea, digo, por eso Es otro nivel de zapatero No es una factura Yo creo que si le decís... Tomás, decís que la compraste acá Yo creo que si le decís zapatero Se ofende Es como... Soy un artesano de... Soy un artesano de las zapatillas Es como estos lugares Que ahora se llaman almacén de medias Ponele Vende medias Vende medias Pero... Ah, tenés un comercio de medias No Cafetería Almacén de antojos Creo que hay uno que se llama así Así que no, no, no Pero digo, son nombres, ¿no? Hay mucho almacén de cosas ahora Sí Mamita Muy bueno Bruno Es como el bodegón, ¿viste? Sí Lugares que antes no hubiesen ni entrado No, está el bodegón del club No, sí San Fuku Es uno de los clubes más... Nunca lo mirabas y decían Nunca voy a entrar acá Me deprimo Y ahora no Este es el bodegón 70 años en Milgrano Por algo no entré Es la batalla cultural que perdimos Del imperio de la papa frita El otro día pasé por el Palacio El Palacio Sí, está todo el Palacio Sí, eso me llamó la atención Creí que no estamos Para que sigan el tiempo Resiste, ¿eh? No entré, no, no entré Pasé Palacio de la papa frita Tienes ganas de ir a comer ahora Sí, siempre tengo ganas de ir a comer En este programa te da ganas de ir a comer Sí, sí Comería todo el tiempo Hoy es día de churros Así que... Sí Agárrense de las manos Cuatro minutos para que sean las nueve de la mañana Hoy es viernes Soportamos cualquier embate A ver Buenas maldición Hola De Barcelona Cobijado acá En la oficina Cobijado No hay prácticamente nadie hoy Y nada 33 grados Tranquilos Pasen un buen viernes Y que tengan un mejor fin de semana Chau, chau Chau, que estés bien Igual lo que decías No hay prácticamente nadie No, no había nadie No era que... Estabas vos solo 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 Pero siguen haciendo teletrabajo Y ese tipo de cosas Lo van a terminar echando a todos Intel es el mayor fabricante Del mundo de chips NVIDIA hace unos chips especializados Pero no es el que más cantidad de chips hace Hace los que todo el mundo está buscando ahora Bueno, tal vez es esa una de las causas Por las que Intel acaba de anunciar Que va a despedir ¿Cuánta gente? 18.750 ¿Boludo? ¿Cuánta gente tenés? Claro, esa la pregunta ¿Cuánta gente tenés? Tenías 18.750 Que es un porcentaje De lo que tiene que echar Ya que ha dado pérdidas Por 1.600 millones de dólares Así que si trabajás para Intel Verifica tu correo A lo mejor hay alguna noticia De Pat Helsinger Que es el CEO de la compañía Que acaba de publicarse Unas horas Un comunicado en el que anunciaba Las malas noticias para Intel Y los miles de empleados Que durante las próximas semanas Perderán sus trabajos Después de que Intel Haya presentado pérdidas 1.600 millones El fabricante hardware Da empleo A 125.000 trabajadores Mira Así que Es un 15% De su planta Que es un despido Bastante grande ¿Por qué los tiene que despedir? Bueno, gran parte de ellos Son programadores Que están Que hoy ya están Suplantados Por inteligencia artificial Que pueden Lo que necesitan programar Ya lo programan En automático Inteligencia artificial Y lo otro Es porque son áreas Que no van a estar Desarrollando Intel planea reducir También unos 10.000 millones De dólares De costos Durante los próximos años Y le acaba de avisar A sus inversores A los que tienen bonos De Intel Que el cuarto corte De su ejercicio Que tiene que dar Dividendos No lo va a pagar Está viendo acciones Menos 22% ¿En serio? Acaban de Claro Más allá de que hay Una conmoción mundial En los mercados Hay un problema En general mundial Pero Intel Menos 22% De la acción ¿Vos decís algo Que hoy estamos Haciendo un viernes negro? Sí Están diciendo eso Están adelantando Directamente eso Sí El mundo Está haciendo Unas correcciones Medias raras Lo bueno Lo bueno De no tener Prenta Con nadie En el mundo Lo bueno De que nadie Nos esté mirando Lo bueno Es que esta vez No nos va a afectar No sea un problema Esta vez nos va a decir No, no La verdad es que no Che, mirá a Argentina Que viene En el viernes negro No le pasó nada Y es porque No, no No tenemos No tenemos nada Estamos Vivimos en viernes negro Estamos en una recesión Como en épocas De COVID No No Se van las embajadas No pasa nada Entra una bala Cuando salen Cuando salen Los viejos Los nuevos ya viejos Los viejos ya nuevos políticos O los nuevos viejos Como quieras No, vamos a reorganizar No se Ya está Ya fuiste Ya hiciste No pasó nada Ya lo intentaste reorganizar Te agradecemos mucho Deja que vengan nuevos Con otras ideas Relaja 9 de la mañana ya 9 de la mañana La media hora que pasó Recuérdelo siempre La hicimos gratis La hora que viene También la vamos a hacer gratis Y no es lo peor de todo Nos quedaría una hora más La haremos Ya volvemos Maldición va a ser un día hermoso Estoy Estás Estamos Maldición va a ser un día hermoso 9.05 de la mañana Pasan un montón de cosas En el mundo Es cierto La finanza Son los mercados Están volviéndose un poco loco Viendo bajas en todo Corrigiendo algunos Todos para abajo Tiene que ver Con que las tecnológicas No Al final No dieron el dinero Que esperaban Las compañías Se están encontrando Con que tienen Más gente contratada La que necesitan Cuando se anuncia Que se van a empezar A hacer grandes despidos Uno empieza a temer Por otro tipo de cosas Bueno Por eso está complicado Sigue la guerra De uno se lo olvidó ya Pero la guerra Entre los rusos Y los ucranianos Sigue 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 de forma encarnizada Cada tanto Se revolean un edificio Se mata un hospital Israel Empeoró un poco Sus condiciones Con Hamas Y todo eso Mató a su líder También al que planeó Dicen Al que planeó Todo el atentado Cuando secuestraron A las personas Secuestraron Y entraron De esa forma Tan horrenda A Israel Y los otros Dijimos Bueno No nos queda Otra que contestar Así que también Ahí está complicado Y uno a veces dice ¿Cómo me iría a la mierda? ¿Cómo me iría A un lugar Del planeta? Y uno dice Al espacio Uno dice El espacio Y ves esa afirmación Donde está el capitán Que le cuentan A los chicos El que grabó El tema El tema de Bowie El tema de Bowie No, alejarte Y poder ver De lejos el planeta Y sentirte Que está flotando Los huevitos Todo así No dice listo Estoy entregado Viendo la inmensidad Del universo Y ahí no hay problema Hay problemas Tienen tres grandes problemas En este momento ¿Tres? Sí, por empezar Hace un tiempo atrás Salió Boeing Intentando ganar Un contrato Boeing no la está pasando bien Ni con sus aviones Ni con nada Intentando ganar Terreno Con contratos De la NASA Saca lo que se llama Starliner Starliner Es esto que estamos Viendo ahora Donde después Muchas dificultades La verdad Después de muchas Muchas dificultades E insistiendo Que lo iban a hacer Mandaron astronautas A la estación espacial Cuando fueron A la estación espacial A la que estamos viendo Cuando entran Diciendo Yujú Yujú Se iban a quedar una semana Se iban a quedar una semana Llevaron comida Para los que ya estaban Cada vez que va Una de estas Lleva para todo Le lleva las cuatro tuercas Que necesitaban Cepillo de dientes Comida Y un par de cosas Pero Apenas Ya el lanzamiento De Starliner Fue un dolor de huevo Y cuando llegaron allá Le avisaron Que la Que no iban a poder volver Porque se había roto La máquina Que lo que lo había llevado No puede volver Definitivamente No puede volver Hace tiempo Que están intentando Ver cómo hacer Para que vuelvan Pero La NASA Tiene Un Un plan B Que no lo puede Aplicar Ahora Los Los miembros De la tripulación Estuvieron que tomó Una decisión Los que ya estaban En la ISIS Diciendo Miren Nosotros tenemos Una forma De racionalizar La comida Que ya está marcada Entiéndanos Que no lo podemos Dar a ustedes Y ellos dicen No bueno Claro claro Cuando se acabe Lo nuestro La historia De Mallorca Ya llevan 8 semanas En órbitas Se suponían Que deberían Volver El 14 El 14 De junio De junio Y lo que En un principio Parecían Pequeños problemas Y fugas Bueno Ahora está Trascendiendo Algo más grande Que está retrasando El regreso De los astronautas Desde hace unas horas Hace poquito Sabemos Que la NASA Está evaluando Todas las posibilidades Pero Lo que dicen Es que no Que están evaluando Todo Pero no No saben Qué hacer No saben Qué hacer Para que esta gente Vuelva Lo cierto es que Hasta hace una semana El propio Gerente de la NASA Dice Nuestra principal opción Es completar la misión Hay muchas buenas razones Para completar esta misión Y traer a Batch Sunny A casa con Starliner Dice Starliner fue diseñada Como una nave espacial Para tener la tripulación En la cabina Así que Las opciones Que tienen No son muy buenas El último comunicado De la agencia Hace unas horas También Tuvo esta actualización Dice Tras la finalización De la planificación Del regreso De la Starliner Que se espera Que continúe Hasta la próxima semana Se compartirán Más información Sobre los preparativos De la revisión De preparación Para el programa O sea nada Nada Absolutamente Nada En el caso De que De que no puedan Ya la gente De SpaceX Le dijo Que le manda A la Crew Dragon Que fueron los que Perdiaron el contrato Para hacer este viaje Qué vivo Que dijo Voy a ir Qué vivo Antes que nada Y lo pueden hacer Voy a ir con la peor De la sonda Vamos a ir Hay forma Hay esperanza De rescate Bueno Hay una esperanza Por supuesto Que no es Ok ya salgo Hola vieja No vuelvo a comer ahora Porque me llaman Para Space Dragon Hay que hacer Un montón de cosas Como mínimo Van a tardar No se dice No se dice Que por el momento No sabe cuándo Y el Cube Dragon Esta nave privada Dice ok Yo creo que voy a estar Disponible El 18 de agosto El 18 de agosto Están más o menos 17 días Yo me muero O sea Todo bien Entiendo que hay esperanza Que hay forma de volver Pero a mí me dijiste Que volvía el 16 de junio Igual Pará Vos sabés que te metés Adentro de algo de eso Que sos consciente De que hay un cierto riesgo ¿Hasta qué punto sos consciente? Adiós que estás en el espacio Dentro de una lata O sea Hay un cierto riesgo Está bien Hay un cierto riesgo Pero hace un mes y medio Que no sé bien Si voy a poder volver o no Ahí está el cierto riesgo No saben lo que fue Todo el lanzamiento Fue un problema No sé si leyeron Yo me los cruzo Cada tanto esta noticia Iban a salir Encontraron que tenía una pérdida Dijeron sacame guay Y nos dijo No seamos lógicos Que no salga Y se le estaba acabando El contrato Boin Boin está pasando Un muy mal momento Ya Los Los 737 Max Fueron un problemón Claro La parte del software que tenían Sí Se caían Les llamas el piloto automático Y se caían Después las puertas Que se abrieron De un par de sus aviones Con esos antecedentes ¿Cómo te vas a subir? Esperemos no tener película En tres años ¿No? ¿Cómo no vas a tener película? Es obvio que vas a tener película No, cuando digo Esperemos no tener ¿Ya está hecha? No, hasta ahora sí A ver Si va del 18 Le dicen Vení, ñato Pasá para acá Está todo bien No hay película Imagínate Están ahí Y el de la Sisi De golpe Ves que está hablando Con alguien Y le dicen Ok Yes Ok Y juega Y ve que se juntan Con los otros Que estaban ahí Y le dicen Miren muchachos Además ya lo habrán dicho Lo siento No pueden tocar Lo nuestro Y se lo tienen que decir Seguro Y lo sabrán A mí la película A mí la película Los astronautas En uno Porque queremos ver ¿Qué le pasa a uno? Si se queda Tener a uno De muestra Y mandar al otro A ver cómo vuelve Y cuando volvió Volvió muy cambiado O sea El experimento Era ese Pero no le habían dicho Que el experimento Era ese Así se entrenaban Todos así No ponían la cabeza De distinta forma Es curioso eso Los humanos pensamos Que vamos a hacer Experimentos ahí No Pero en realidad El experimento Es con humanos No Yo el hecho de flotar Eternamente Sin rumbo Como un vagabundo Errante Ya Perdón por la persona Que le toque No Pero me parece fascinante No Y estar unos 10.000 kilómetros Más cerca del sol Son radiaciones distintas Son de cosas Se vea bien Como una linda vitamina D No No Es todo mal No se envenena No se envenena Si casualmente Los de Marte Tuvieron que mandar Un par de trajes Para ver como Sin nada de vida Para ver como Le pegaban las radiaciones Y bueno Se meten ahí también No son los riesgos Insisto Una latita Muy lejos No los eche La culpa Son víctimas De Dani Hola a todos Soy Godofredo Basavilbaso Más conocido Como Godo el jefe Lamentablemente Estamos atravesando Un momento loco En el departamento De meteorólogos Cantantes En donde Para dar un toque Más chic Hemos contratado Nuevo personal Que ni siquiera Es millennial Sino de los que Vinieron después Más claramente Niños y niñas Así que el tema Y el video Que lo acompaña No es de lo mejor Que hemos producido Pero es bueno Saber que hay Una nueva generación Que ya está Con nosotros En fin Que las fuerzas Del cielo Nos ayude Con ustedes El pronóstico Del clima Para hoy Viernes 2 de agosto Del 2024 Y una referencia Al fin de semana Calor intenso Hoy Sol brilla en el cielo Viernes Viernes 2 de agosto Todo parece Perfecto Caminamos Por la playa Sonrisas En la arena Pero algo Viene cerca El caos Ya se asoma Hoy Sol y calor Mañana Viento y lluvia Viernes Para gozar Sábado Será Locura Amigos En la fiesta Risas Y diversión Pero en el horizonte Las nubes Ya vienen Rayos En la distancia Viento Empieza A soplar Hoy Sudamos Bailando Mañana Nos mojamos Hoy Sol y calor Mañana Viento Y lluvia Viernes Para gozar Sábado Será Locura Amigos Amigos En la fiesta Risas Y diversión Pero en el horizonte Las nubes Ya vienen Rayos En la distancia Viento Empieza A soplar Hoy Sudamos Bailando Mañana Nos mojamos Hoy Sol y calor Mañana Viento Y lluvia Viernes Para gozar Sábado Será Locura Bailando 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 Nos mojamos Cura ¿Eh? ¿Eh? El nivel de psicodelia Que están manejando No ¿Por qué es un tulangaje? Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj hablando de... No, no hay violencia ahí, mirá. Respirá, boludo. Mirá lo que... Dale, dale, dale. Vamos, boludo, respirá. ¿Qué pasa que no sos feliz? Esto, toda esta música que hacemos diariamente con gran esfuerzo y todo, viene de la mano de lo que venimos contando, un montón de plataformas. No hay un montón en realidad que estén haciendo música, son dos, Udio y Zuno son las que más están funcionando. No, en ese terreno no han salido más ya, por lo menos así, que están intentando hacerse un lugar visible en el mundo de la inteligencia artificial. Pero Zuno, la verdad, lo está yendo súper bien. Dicen que se están haciendo alrededor de 300.000 canciones por día. Una locura. Hace poco, el 24 de junio, la American Recording, lo dijo Daniel K, le inicia una demanda con el chiste de siempre, ¿no? Decime cómo lo entrenás. Brasil, decime qué se siente. Zuno, decime cómo entrenás a la gente. Sería más o menos lo que están haciendo. Hasta ahora hubo silencio de Zuno hasta que acaba de salir un tuit largo de la gente de Zuno que lo tenemos acá acá este lo acaban de publicar en donde ponen este tuit largo que se los voy a leer porque es muy interesante lo que dicen no hace falta muy extenso muy extenso, sí intentaré hacerlo rápido pero me gusta lo que cuente como lo dice no hace falta que lo dejen en pantalla porque va a ser sumamente aburrido pero la misión de Zuno es hacer posible que todos hagan música imaginamos un futuro en el que la música sea una parte más grande más valiosa y más significativa de la vida de las personas de lo que soy lo leo porque perdón, ¿no? porque me parece que la primera vez que escuchamos como una respuesta sobre qué están entrando cada vez que preguntan dicen no, no lo hicimos no sé uy, déjame ver ya te contesto esta es la primera vez que veo una contestación al respecto dice si la tecnología permite un futuro en el que todo el mundo podrá explorar crear y ser participantes activos de una forma de arte que la mayoría solo ha consumido desde músicos profesionales que buscan inspiración hasta amigos y familiares que escriben canciones unos para otros estamos explorando nueva forma de crear escuchar y experimentar la música hasta ahora más de 12 millones de personas están interactuando con la música de nuevas formas que no serían posibles sin Zuno consideramos que esto es un avance temprano pero prometedor los grandes sellos discográficos ven esta visión como una amenaza para sus negocios cada vez que ha habido innovación en la música desde la primera forma de música grabada hasta el muestreo las cajas de ritmos la remezcla los mp3 y la música en streaming los sellos discográficos han intentado limitar el progreso han pasado décadas intentando controlar los términos de cómo creamos y disfrutamos la música y esta vez no es diferente por lo tanto tal vez no sea una sorpresa que el 24 de junio miembros de la Recording Industry Association of America que representa los principales sellos discográficos presentaran una demanda contra Zuno alegando que los datos utilizados en el entrenamiento de nuestras tecnologías de generación musical infringían los derechos de autor de los principales sellos discográficos que ellos representan claro esta demanda tiene fallas fundamentales tanto de hecho como de derecho y no es más que otro caso en el que eligieron el litigio en lugar de la innovación para empezar los principales sellos discográficos claramente tienen conceptos erróneos sobre cómo funciona nuestra tecnología Zuno ayuda a las personas a crear música a través de un proceso similar al que los humanos han usado desde siempre aprendiendo estilos patrones y formas en esencia la gramática o música y luego inventando nueva música a su alrededor los principales sellos discográficos están tratando de argumentar que las redes neuronales son meros loros que copian y repiten cuando en realidad el entrenamiento con modelos se parece mucho más a un niño que aprende a escribir nuevas canciones de rock escuchando música rock religiosamente al igual que ese niño Zuno mejora cuanto más aprende de nuestra AI entrenamos a nuestros modelos con música de calidad media y alta que podemos encontrar en la internet abierta tal como Gemini de Google Copailo de Microsoft Cloud bla 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 de hecho gran parte de la internet abierta contiene materiales protegidos por derecho a autor y parte de ella es propiedad de importantes sellos discográficos pero al igual que el niño que escribe sus propias canciones de rock después de escuchar el género o un maestro o un periodista que revisa materiales existentes para extraer nuevos conocimientos el aprendizaje no es una infracción nunca lo ha sido y no lo es ahora sigue pero básicamente el argumento lo leo porque es hasta ahí dicen que están dispuestos a dar esta esta batalla que están dispuestos a charlarlo en cuanto a juzgado se lo presenten y que que no entienden por qué si es aceptable que un humano aprenda de otros humanos con otras bases escuchando música con derecho de autor y todo eso y por qué no lo puede hacer una inteligencia artificial y después crear música que no es la misma básicamente eso es lo que están diciendo que supongo que sobre esto se va a basar y lo loco que hay un músico que se llama Shin Shin 86 es una cuenta que todos los que estudian música piano y todo eso solemos ver y lo muestran trabajando y se puso a disposición de Zuno para mostrar como él trabaja con como él trabaja haciendo música que bueno a veces le pido hacerme una base en 820 con bajo y guitarra pero no le pongas el piano se lo pongo yo si yo tocara así podría ser lo que se me antojara que loco tengo que venir acá todas las mañanas una cosa que pienso es que cuando estaba Napster o cuando había digamos un momento más acceso digital a un montón de cosas que antes estaban en determinados lugares fue como el acceso a escala de repente para leer un libro tenías que ir a una biblioteca o para acceder a cientos de libros tenías que ir a un lugar específico cuando eso estuvo disponible para todo el mundo por la digitalización y porque algunos lo ponían disponible eso ya fue polémico porque está bien queremos el acceso para todo pero queremos que paguen derecho a autor digamos etc ahora es el aprendizaje a escala porque un poco lo que te dice Zuno es para el aprendizaje siempre estuvo y ponele vos siempre aprendiste a partir de algo el tema es que las máquinas aprendan y tomen todas las referencias que hay en todo el mundo digital entonces te plantea decir bueno pará pero todo ese aprendizaje lo están tomando de algún lado siempre el aprendizaje fue bueno y el acceso también pero a este nivel ya empieza otro conflicto yo creo que ya aprendieron entonces ya el problema es del usuario Zuno te está dando la herramienta para que vos puedas crear algo es lo que dice Zuno está bien yo me puedo poner a hacer un tema como Led Zeppelin no necesito tener una inteligencia artificial lo puedo copiar igual yo y tres personas más en una habitación que es un poco lo que decís vos el tema es del usuario que lo quiere hacer igual o tomar y tratar de entrenar con eso porque la idea es que seas distinto y creativo y hagas algo diferente no, no, no ahí lo siento ¿por qué la idea es esa? porque si no estás jugando la música sí, ¿y cuál es el problema? me parece aburridísimo a mí está bien, ¿a vos? y sí, soy músico el proceso más lindo que tiene la música es hacerla hay un montón de gente a mí me parece jugar qué sé yo si te gusta es algo que es muy finito me parece de ahí yo creo que si lo usás como complemento sí pero es muy loco pensar necesito esta base yo le puedo poner un piano me parece más rico a Liliana le quiero hacer una canción que nunca le voy a hacer porque no soy músico pero no vas a hacer una canción estilo Led Zeppelin vas a hacer una canción por ahí con elementos que tengan no, le gusta Led Zeppelin entonces lo hago estilo Led Zeppelin bueno, a mí yo no encuentro mucha valía en eso me parece mucho más rico y creativo buscar otras cosas depende de la discusión de herramientas que me das uno que están buenísimas pero más que la herramienta acá estaba diciendo ¿cómo aprenden? claro ese es el gran tema es como el talón de Aquiles que están buscando todo para tratar de salvarse también como la industria vieja versus la industria nueva es bueno, ¿cómo hacemos para no sé desde el New York Times pidiéndole a OpenAID diciendo che, ¿cómo entrenaste todos los datos que vos le estás ofreciendo a los usuarios? te entrenaste con mis notas te entrenaste con mis artículos pero vos podés escribir uno habiéndolo leído sí de hecho vos sos nosotros tres podemos ser periodistas basado en muchas cosas que hemos leído por eso digo que el problema ahora así como en su momento era el acceso irrestricto o a escala de un montón de contenidos culturales que antes no estaban tan disponibles como antes pero que una biblioteca era algo positivo todos lo veíamos como algo positivo sí, claro solamente que eso disponible para todo el mundo todo el tiempo ya empezó a generar como una duda no estaba tan bien bueno, ahora el aprendizaje que antes era un aprendizaje de una persona ahora es que ese aprendizaje sea a gran escala es decir, que pueda aprender millones de cosas con millones de variables con millones de datos que ya sucedieron en el pasado a nadie le gusta porque digamos nos gusta que existan un montón de herramientas para aprender pero que no sea tan a escala yo cuando hago es porque escuché catalyze escuché ánimo claro ya lo tenés incorporado por eso ya lo tenés incorporado yo creo que esa guerra la tienen perdida me parece que van a ir más o menos para mí no encontraron un buen argumento para mí no porque yo creo que van a ir por acá diciendo no entiendo a ver y cómo cómo querés que aprendan y creo que la justicia va a terminar haciendo esto y el otro problema que tienen es ok, ya aprendió ya no tenemos forma es como decir no pobre atrás olvídate ya aprendió va, apágame no sé primero demostrar que lo hice no hay forma de demostrarlo y aprendió en dos minutos no en diez años pero está bueno porque si en dos minutos pero digo rápido digo en cuanto a lo que si podés tardar de una forma orgánica sí, mucho más rápido muchísimo más rápido me gusta igual que haya contestado es la primera vez que veo que alguien pone un punto de vista que es en el que todos más o menos defendemos estoy del lado de uno yo creo que que está bien que es lo que ves que es lo que está ahora Mario ¿cómo la ves la batalla vos en cuanto al resultado de todo lo que es la industria ahora contra lo que es digo la inteligencia artificial lo que hablamos del congreso lo que contamos acá lo que cuentan ellos yo no sé todavía no lo estamos viendo tanto yo creo que siguen siendo herramientas que ayudan la verdad no sé cuánta gente se puede divertir yo porque la hago una todos los días porque bueno digamos lo podemos tomar no sé cuánta gente se va a estar todo el tiempo haciendo música creo que va a ser una buena herramienta a mí me pasa cuando tengo que hacer videos voy a pizza ya me bajo cosas hechas y muchas veces cuando queremos graficar y lo estamos viendo en muchos medios decidan voy a escribir una nota sobre sexo en la adultez bueno dame una pareja de gente grande en una cama mirando para arriba ya la tenés la graficaste la soluciona pero no sé si estoy buscando todo el tiempo cosas de inteligencia artificial no creo que la gente ahora deje de escuchar música porque hay posibilidad de hacer escribiendo lo que querés creo que va a ser una herramienta más creo que los músicos lo van a usar creo que ya se está usando mucho como hay un montón de periodistas que utilizan chats GPT y no porque son menos periodistas porque los ayudan porque lo dan porque saben que hacer esas son herramientas que vienen yo entiendo el miedo entiendo el miedo muchas cosas se hacen en automática toda la música mucha de la música la escuchamos acá toda la mañana es armada con inteligencia artificial pero las cortinas todo lo que por derecho autor no podemos poner la verdad tengo que hacer un video y subirlo a YouTube y le decimos se puede poner en el suno instrumental pop, funk, 90, 60 minutos no necesito más nada no es que si antes lo hacía un músico si antes pagábamos por eso si es cierto no lo pagamos más yo no sé cómo va a terminar la batalla no hay batalla no, si entre industria y esa batalla esa es la que voy a hacer bueno, la industria no va a tener que hacer algunas van a sorrir es como, bueno Netflix, Disney creíamos que iba a ser así todo el mundo va a stream y ahora la gente dice bueno, no es que estoy viendo todo el tiempo algo si voy a ver algo quiero ver algo grandioso todo el tiempo no quiero ver catálogo y dice eh, pues yo ya te armé todo esto me suscribo no, 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 no y lo saca para mí la tienen perdida igual y mientras la industria veas uno o audio quizás está saliendo una por el costado ¿no? que que quizás está en otro país que puedan trabajar juntos esa es la interesante o sea, de repente mientras vos te estás peleando con una de repente te aparece otra por el costado está perdida para mí está perdida lo que no está perdido lo que nadie va a reemplazar no sé, una máquina pero son los churros nos llegaron al topo nos mandaron los churros de los viernes ¿no? sí, ya están ubicados allá para el café ¿ya están ubicados? sí el Chapu dijo che, nunca me dejan un churro y le dijiste tomá Chapu y le dije Chapu antes de que te vayas abajo de vuelta te doy un churro para que ¿lo dijiste vos o lo pudo elegir él? no, lo eligió él lo eligió él ok le di la posibilidad se queja de la falta de churros Chapu sí justo el churro justo tenemos 20 chistes para hacer al respecto sí, un montón pero ¿sabes qué? optamos por ir a la tanda Maldición va a ser un día hermoso por Vortrix Putia de Blowfish eh, ahí Nico ¿no? que el otro día estuvo con nosotros ahí está y metió solito ahí en un momento igual es el guitarrista Dani un espacio para cada uno pero lindo verlo ahí meter un solo con los Black Rouse haciéndose clásico que es Remedy y esto es hace un año atrás ya que ya estabas tocando hace un año atrás Nico eh mirá el de Hooten de Blowfish este lo recuperaron no, no no Hooten de Blowfish es un es un caso muy loco de la música en Estados Unidos pasa que hay muchas discográficas que que funcionan a nivel local funcionan en el oeste funcionan en el sur funcionan en el norte los brasileños también tienen algo bastante parecido en los países esto muy extendido suele funcionar y las compañías discográficas por mucho tiempo no buscaban en esas listas de éxitos locales talento para para que para que sean nacionales para que estén sindicados en todos los Estados Unidos y si pueden darle al mundo y un tipo una vez un un viajante no sé qué cada vez que pasaba escuchaba cada vez que iba escuchaba estos hútiles de Blowfish era como los misma palma que eran famosos en Rosario y nadie la pelota bueno y le hace grabar este disco y se vuelve re famoso son negros con alma de blanco porque la verdad es que es blanco con alma de negro y están los negros con alma de blanco claramente americana sí sí lo que tiene puesto ahora el usito cangur claro sí americano será grande marutero sí lo dijo no por su cara sí y no banda para primaveras uno de los primeros el mp3 que es un sistema el mp3 lo que hace es comprimir o sea cuando vos tenés el sonido el sonido es tan complejo que cada vez que se guardaban guaf un montón de archivos era como muy pesado hasta que uno se dio cuenta que había sonidos que coincidían en el mismo lugar de agudos de grave y se vuelve si se lo eliminamos a la música no le va a pasar nada y así más o menos se hicieron los primeros mp3 en Estados Unidos los primeros mp3 que salían en disco se hicieron con gente que arreglaban en las compañías donde se fabricaban los discos arreglaban con un empleado que estaban en el embalaje y decía sacame los discos todos y los puedo copiar y ya saben todo eso y uno de los primeros discos fue el de Jutti Anderblow y está en la historia del mp3 Jutti Anderblow casualmente porque era una de las primeras cosas pirateadas que había leí en el famoso libro la historia del mp3 contamos acá un poquito que había un documental que decía que lo metían en los cinturones en los cd que los sacaban los que elaboraban en la fábrica les hacían las copias para hacer las primeras compresiones y de ahí las empezaban a vender y ese día nos acostumbramos a no tener bajo y después no nos quejamos eso es típico el fundamentalista de la música dice que en el mp3 se escuchan menos instrumentos se escuchan menos se escuchan más feos se escuchan menos frecuencia porque eso es lo que le sacan es real eso es clarísimo pero claramente muchas cosas son imperceptibles ¿o no? no, no a ver a lo que vamos a decir pero no discútamelo yo no tengo idea porque ustedes son los que saben no, a ver una cosa es tener un oído yo tampoco te digo che, a mi me parece que hay una guitarra griega tampoco uno se da cuenta el tema que la compresión el cuerpo digamos y ese peso que tenía la canción si te lo tiraba un poquito eso se llama rango dinámico la música tiene algo que se llama rango dinámico en los cd tiene mucho en los blue ray tiene mucho porque tiene mucha información en los discos no hay gran rango dinámico ¿por qué? porque un disco es un surco en B por donde se desplaza una púa que funciona para tener un gran rango dinámico para que suene muy bien un disco tiene que ser que tenga surcos grandes y que vaya un poco más rápido que las 33 revoluciones por minuto por eso los discos los que eran mix las discotecas son nada mejor que el tema en el disco disco porque al ser un solo tema que iban 45 revoluciones por minuto y más pesado podían hacer cuando uno dice qué pesado el disco es porque se podía hacer más profundo el surco y con eso tenés más sonido porque tiene más información claro que es un poco lo que pasa con el mp3 el mp3 tiene menos información lo que se hace es sacarle en todas las cosas que coinciden sonoramente sacarle todo esto que no se nota ese fue el gran logro del mp3 entonces seguimos teniendo a nadie le importa el mismo tema digamos pero lo tengo ya lo tengo rápido y podemos meter 400.000 porque si lo hacemos como lo tenemos hasta ahora entran 6 nada más por disco 10 entran por disco con esto ¿cuánto entran? 100 dijo uno dijo ¡no! sí pero lo importante y le dijo lo importante no es cuánto entran en un físico lo importante es como yo te lo voy a poder pasar a vos ahora que eso es lo que inventa el de Napster dice es tan liviano que no hace falta ya tenerlo físico tengámoslo ya siempre en archivo no se va a escuchar igual pero ¿cuántos entran? 100 listo ya está ¿cuán distinto es? más o menos la gente no la gente no ¿todó lo van a escuchar? en el celular el 97% de la gente no, 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 no no, 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 no ¿acordás te empiezan a salir los primeros dispositivos para escuchar el sí, sí, sí ah, el iPod el iPod pero te das cuenta del peso un MP3 te pesa el archivo 4 megas sí, sí un WAP te pesa 90 el iPod no tenía el MP3 y ahí te das cuenta ¿cómo, cómo? los iPod no tenían el MP3 tenés razón pero es la misma época donde sale el reproductor con miles de canciones para llevar en el 95 se inventó que era en Alemania ¿no? el Instituto de Alemania empezamos a tirarme sí, 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 no, no pero me acuerdo de un instituto en Alemania Seba habla de lo que sabés que es el documental que habla de la más importante filtración de datos sí, me encantó este documental es una docuserie dura tres capítulos está en Netflix y habla de un caso que un caso muy famoso la N roja le decimos acá la que está en la N ¿quieren que empiece de vuelta? ¿empieza de vuelta? no, no, ya está ya está no te lo dijimos cuando te pasamos el correo con todo como decíamos los genéricos no estaba no, no estaba bueno, la cuestión es que el documental habla de Ashley Madison ¿escucharon alguna vez Ashley Madison esas dos palabras juntas? bueno, es un documental que habla de una famosa página de internet que de hecho sigue existiendo que tuvo que reconvertirse ¿sigue existiendo? sigue existiendo sí, sigue existiendo Ashley Madison era una plataforma que nace en el 2001 que básicamente buscaba como se dice ahora buscaba conectar gente casada entre sí que quería tener una aventura ¿no? entonces vos te notabas en Ashley Madison y decías bueno, soy hombre estoy casado está armado para la trampa armado para la trampa armado para la trampa con una promesa muy importante que era la de garantizar la confidencialidad sobre todo o sea tenías dos confidencialidades garantizadas por un lado que la otra persona era casada y estaba buscando lo mismo que vos entonces había una especie de claro era una especie de pacto en el cual ninguno de los dos iba a decir nada y por otro lado la confidencialidad estaba garantizada porque el sitio aseguraba que nunca se iba a saber que vos te habías anotado en ese sitio o sea eran las dos condiciones necesarias para que vos pudieras tener en la web algún tipo de aventura que estuviera garantizada por la confidencialidad el sitio va creciendo no mucho un montón incluso con muchas campañas alrededor del mundo o sea crece por fuera incluso nace en los Estados Unidos pero crece y Canadá pero crece por fuera de estos países llega a distintas partes del mundo donde hacían campañas muy tipo del tipo estás buscando una aventura bueno Ashley Madison es el sitio donde vos te podés o sea eran muy agresivos en campañas en programas de televisión incluso el CEO de Ashley Madison que se llamaba se llama Noel Biderman el tipo empieza a aparecer por todos lados incluso siendo entrevistado en distintos programas de televisión con su esposa como para decir bueno pará cuenten ustedes ustedes entran a Ashley no nosotros no nosotros somos una pareja constituida o sea pero entendemos que hay gente que tiene la necesidad de porque quizás su matrimonio no le da todo lo que necesitan de entrar a este sitio y también tener garantizada la confidencialidad todo viene más o menos bien vienen creciendo o sea ves la curva de crecimiento de Ashley Madison de 2001 2002 2003 2008 2009 vienen creciendo fuertemente llegan a 35 millones de usuarios 2015 más o menos llegan a 35 millones de usuarios ¿qué es lo que pasa? reciben un ataque informático un ataque informático que los amenaza en principio con filtrar todos los datos de tramposos de todas las personas que están registradas en Ashley Madison si es que los dueños de la empresa no cierran la empresa o sea es un ataque el grupo se llama The Impact que de hecho no se va a saber nunca quienes estuvieron detrás de ese ataque informático le dicen o cierran la empresa o le filtramos todos los datos de todas las personas que se registraron en este sitio que son todas personas que claramente buscaban una aventura ¿cómo buscaban la aventura? bueno te contaba cómo funcionaba el sitio el sitio tenía a ver vos te registrabas gratis pero si vos querías elegir a alguien del catálogo digamos si vos elegías bueno qué sé yo yo estoy buscando mujeres y buscabas a alguien del catálogo y querías hablarle bueno si vos querías obtener digamos la posibilidad de chatear con esa persona tenías que pagar unos créditos adicionales ahí estaba un poco el negocio era te registrás gratis pero el tema de los créditos era lo que vos tenías que ir agregando para poder chatear con personas que estuvieran dentro del sitio claro en el documental cuentan algunas cosas que no funcionaban del todo bien como por ejemplo que en realidad había muchos que eran bots creados por el propio sitio como para que vos sientas la satisfacción de que alguien realmente estaba hablando con vos y que en algún momento ibas a tener la promesa de juntarte con esa persona pero la realidad que había muchos perfiles creados por la propia empresa más allá de eso empieza la amenaza y le dice tienen 30 días para cerrar la empresa eso es en 2015 pasan los 30 días te cuenta cómo la empresa ha tratado ocultar toda esa amenaza informática de que le iban a filtrar los datos hasta que en un momento determinado alguien aprieta un botón y todos los datos de todas las personas que se registraron en Ashley Madison te acuerdas cuando te llamé y te dije Dani vos no estás en cayeron los parches ¿no? ese día este era el CEO de la empresa Noel Biderman bueno aparecen los datos de todas las personas entonces claro ahí empiezan los casos más resonantes los casos famosos qué sé yo alcaldes diputados los típicos que iban con su mujer a todos lados viste que de repente aparecen vulnerados esos datos después el documental releva casos reales de qué sé yo parejas no sé cuenta la historia de unos bloggers muy famosos en Estados Unidos que el tipo nada se hacía pasar digamos contaba esta la historia del tipo somos re felices vamos a tener nuestro segundo hijo etcétera y el tipo aparece alguien filtra en Twitter che este que se hace el que el que tiene re buena relación con su mujer y que cuentan lo felices que son está registrado en Ashley Madison qué bueno el eslogan la vida es corta tengo una ferra bueno es que ese era el eslogan de Ashley Madison por eso era muy así de impacto bueno empieza como toda una especie de si querés una movida como medio moral viste como señalando a los que se habían anotado en Ashley Madison como si fueran criminales viste bueno de hecho cuenta la historia del documental no quiero spoilear todo pero aparece la historia de gente que incluso por vergüenza termina digamos bueno no quiero spoilear pero son casos graves realmente bueno la cuestión es que bueno una vez que se filtra todo esto vienen las amenazas incluso contra el CEO diciéndole che no cerraste la empresa publiqué todos los datos ahora te voy a publicar todos los mails de toda la empresa que se estuvieron publicando y ahí aparecen escandalos más graves incluso sobre el CEO contando qué sé yo no sé que el tipo buscaba Scorch que en realidad no estaba felizmente casado con su mujer y todas esas cosas bueno como me ve una moralina bastante conservadora respecto a lo que señalando sobre todo a los directivos de Ashley Madison pero así como conclusión está en la N roja este documental lo pueden ver ahí si buscan Ashley Madison lo van a encontrar es si querés de las de las primeras filtraciones de datos con impacto en las personas porque muchas veces hoy hay muchos casos de filtraciones de datos acá en Argentina pasó un montón de empresas que se filtraron datos pero si querés no tuvieron la siguiente etapa que es cuál es la consecuencia para las personas o sea es como si querés la primera vez que podés medir realmente cuál es el impacto de una filtración de datos en un sitio que tiene mucha sensibilidad porque puede terminar con un matrimonio o puede terminar con con una vida con la exposición pública de alguien que aparenta una vida y en realidad tiene otra vida pero bueno eso es el documental de Ashley Madison súper recomendable para entender cuál es el impacto lo mal que maneja la empresa esa filtración de datos lo difícil que es cuando un dato se filtra ya no hay vuelta atrás realmente es eso también y ahí está el trailer en español si quieren vemos un poquito como es el documental de Ashley Madison me llamaba a mi esposa era un hermoso matrimonio pero también es como ser honesto recuerdo ver un anuncio de Ashley Madison la vida es corta tiene una aventura pensé eso suena intrigante Ashley Madison estaba adelantada a su época la visión la visión se volvió la visión se volvió más clara era ser el mayor y único sitio de cifras para casados que querían tener una aventura cuando iba a convenciones me preguntaban ¿quién es tu mayor competidor? yo respondía a la Biblia me pareció una idea brillante entras al sitio y puedes hablar con un extraño contarle tus deseos más oscuros me registré con todos mis datos reales lo cual fue una decisión de su vida en ese momento la ciberseguridad apenas estaba ingresando en la conciencia pública la seguridad era algo que surgía a menudo hablábamos de eso nos preocupaba Ashley Madison era una mina de oro y de pronto todo se descartó ¿nos caquearon? fue un caos es una de las mayores fundaciones de datos en el mundo si la información salía eso arruinaría la vida a muchas personas todos estaban buscando algo sucio nombres que pudieran reconocer y nombre tras nombre empezó a aparecer había celebridades avergonzadas una gran cacería de brujas no sabía lo que pasaría estuvo en todos los medios no sabía que pasaba fue una decisión muy egoísta me sentí humillada quería irme a la cama y cubrirme con la sábana mientras veía Golden Girls podría ser el hackeo más grande de todos los tiempos todos se preguntaban quién estaba detrás de eso había teorías por todas partes mi vida tal vez fue un rival un esposo infiel un empleado disgustado es un gran misterio en mi opinión fue exagerado todos estamos en una lista es nuestro secreto acusar a los demás e intentar avergonzarlos y comencé a darme cuenta de que iban a salir más cosas más que riesgo también no te podés quitar de ningún lado tienen whatsapp ustedes tienen todo ¿no? sí Jimmy Carter celebrará su cumpleaños 100 sí cree que estaba muerto Jimmy Carter ¿sabes que sí también? no no estaba vivito digo coleando pero sí está vivito el trigésico noveno presidente de la historia de los Estados Unidos no solamente me interesan las guerras y el espacio y los asesinos seriales me interesan mucho los presidentes norteamericanos históricamente el anterior había sido Gerald Ford se acuerdan ¿no? que venía del Quilombo de Nixon y después iba a ser el gobernador de California actor bien parecido llamado Ronald Reagan te juro lo acabo de googlear porque dije está equivocado ¿la edad? no, no, no creí que vos estabas equivocado te voy a ser sincero lo acabo de googlear digo no está equivocado Dani no, no está vivo sí, sí, está vivito no sé por qué tengo todo o murió la esposa alguien había muerto y alguien de su entorno murió seguro sí, sí, alguien murió seguro de acuerdo él ha hecho pelota alguien murió seguro 100 años va a estar cumpliendo el próximo 17 de septiembre decía él estuvo como presidente del 20 de enero de 1977 hasta el 20 de enero de 1981 se comió crisis del petróleo el chocano frío se ganó de Panamá entregó después lo que fue digamos Tachito Somoza Tachito Somoza el levantamiento o el el problemita con la embajada de Estados Unidos en Irán la verdad que fueron años bastante convulsionados un tipo que venía obviamente del palo demócrata siempre quedó ubicado de hecho fue premio Nobel de la paz en el año 2002 como ese tipo que intentó mediar como un gran mediador pero pasó la verdad que en cuanto a la presidencia de Estados Unidos salvo para hacer parodia a veces en los Simpsons sin pena ni gloria bueno ahora a punto de cumplir los 100 años el viejo Jimmy que siempre fue un gran amante de la música pero un gran amante de la música va a estar cumpliendo sus primeros y últimos calculo yo 100 años este 17 de septiembre lo va a estar festejando en el Fox Theater de Atlanta, Georgia él es de Atlanta, Georgia y lo va a hacer con un gran concierto homenaje organizado por buenísimo el Centro Carter es un propio centro que ya tiene 120 años el Centro Carter le va a hacer el homenaje la celebración que si quieren podemos ver el flyer porque es bastante simpático la cantidad de bandas que están ahí hasta el momento van a estar tocando hay muchos en confirmación Chuck Lebel vos dirás quien es Chuck Lebel tecladista lo viste en Argentina con los Rolling Stones fue el tecladista que trajo los Rolling Stones la primera vez tecladista de los Allman Brothers un gran amigo aparte de Jimmy Cantor Driver Truckers otra gran banda de rock de los Estados Unidos Eric Church Marlene Murray después bueno gente que todavía no está consumada un recital como la gente como la gente guitarra batería una batería bajo teclados saxofones saxofones y una orquesta la orquesta de cámara de Atlanta dijo la querés Jimmy si tráiganla también después va a haber algunos actores que también están más identificados con él y la política demócrata Sean Penn por ejemplo Dale Murphy o Killer Mike el nativo de Atlanta y la orquesta va a estar dirigida por Ricky Minor y se van a ir sumando más nombres como decía yo recién hace un ratito 100 dólares a que en un momento sube Kamala ese es el precio de la entrada 100 dólares 100 dólares el boleto para ir al Fox Theater de Atlanta de Georgia sale 100 dólares con cuánto tiempo de anticipación se realiza un cumple de 100 pero tenés el teatro la banda tiene que ir a tocar ya está no creo que vos lo organizen cuánto te organizan está bien pero por las dudas te lo hacen en dos días eso me parece que lo tenés que organizar con menos tiempo de anticipación pero te lo hacen en dos días es como que yo diga quiero que vengan amigos a tocarle la noche de donde a tu casa no a un teatro no pero digo por una cuestión de previsión que se yo un tipo de 100 años es una carrera contra el tiempo y bueno a ver y también preguntaría a qué hora duerme como solo se ve de la siesta es como el cumple de un año para que venga para que Jim esté en su propio cumpleaños dame tres tips a qué hora duerme si escucha respira igual así como lo ven está más lúcido que Joe y el centro Carter es muy importante acaba de hablar de Venezuela es un emporio del cacahuate trabaja con viviendas en el año 78 ahora van a ver un videito que también traje de España armó un festival de jazz en la Casa Blanca en los jardines mira lo lindo que armó toda la gente amiga de él y dijo a ver quiero un par de músicos de jazz que vengan a tocar Luis Samtron le dijeron me sirve me cierra Luis Samtron y llevó a Max Roach en 100 años estaban todos vivos lo vio a todos a Max Roach y a Luis Samtron para que hagan este recital de jazz en la Casa Blanca tiene una amistad con Willie Nelson de hace muchísimos años también y decía organizó este legendario concierto de jazz en el jardín de la Casa Blanca del año 1978 Chuck Lebel ex tecladista de Alman Brothers y de Rolling Stones hablaba sobre el impacto de Carter y decía cuando Jimmy se postulaba para presidente los Alman Brothers dimos conciertos para su campaña porque creíamos en su visión de esperanza y cambio para Estados Unidos nunca podríamos haber imaginado el impacto positivo que tendría en el mundo entero es un honor tocar en su cumpleaños número 100 y celebrar a un hombre cuyo legado seguramente continuará inspirando a generaciones futuras si continúa inspirando o continúa él la verdad que ya es un tema para la ciencia directamente el nieto de Jimmy Jason Carter señaló que ya sea en sus tocadiscos en la campaña electoral o en el jardín de la Casa Blanca la música ha sido y sigue siendo una fuente de alegría consuelo e inspiración para mí y para él por eso no hay mejor manera de celebrarlo que con una noche de música bueno el concierto decía recién sale una cifra módica para los que quieran ir en este caso de 100 dólares ahí le estamos viendo a los músicos cuando lo llevó Luis Samson tocando al lado de él en la Casa Blanca un tipo que es un gran amante del jazz y bueno espero que la verdad hago votos para que la ciencia y su propio metabolismo le permitan aguantar hasta el próximo 17 de septiembre vamos Jimmy queda un mes y medio no es mucho tiempo para que celebre justamente en ese bonito lugar que es el Fox Theater de Atlanta los 100 años de un ex presidente en la historia de los Estados Unidos las mañanas son de Maldición va a ser un día hermoso estoy estás estamos Maldición va a ser un día hermoso bien actualiz se dice hola actual si o no tengo tu compromiso o no si una sonrisa actualizamos el tránsito con Daniel Hernández adelante Daniel por favor gracias chicos actualizamos la información del tránsito tengan en cuenta que ya se habilitó el paso en Panamericana allí en el kilómetro 25 y medio altura Don Torcuato tras un choque múltiple todavía tenemos remanente de congestión en este sector en La Plata detenimiento por sectores en el casco urbano en este momento y respecto a marchas y protestas a las 10 de la mañana no se descartan inconvenientes para el tránsito en 7 y 50 y luego por la tarde frente a casa de gobierno hacia la costa con buenas condiciones de transitabilidad si tengan en cuenta que sobre la 2 se llevan adelante trabajos de obras sentido a la capital desde el 95 al 93 está reducido el carril y banquina interna en la zona de San Borambón y ya para finalizar servicios la línea B de Subte ya se detiene en todas las estaciones Subtes trenes y premetro con sus cronogramas habituales lo mejor para ustedes saludos al equipo buen fin de y hasta el lunes muchas gracias Daniel muchas gracias saludos Daniel buen fin de semana hola dale si gracias tirale algo bueno ok te vamos a despedir a vos porque entre despedir a Daniel Hernández y despedirte a vos te despedimos a vos pensé que te ibas a poner mirado no no Daniel Hernández no da un servicio la verdad que lo que hace es muy difícil lo tuyo que se yo yo creo que no igual pero un par de inteligencia artificial y dos pibitos recién salidos de incluso de filo ya los ten incluso ni siquiera salidos ya los ten perdón Daniel no ya está no no porque no ya está ya está lo que si podría yo me enteré que Daniel se está mudando necesita un silloncito y podrías ir a Tienda FC ahí el lugar más hermoso que tenemos Hogar Andeco para que disfrutes todo lo que tenés que disfrutar del maravilloso mundo de la decoración nosotros si no conocés FC o Cade Escort te recondamos que vayas a alguna de las sucursales en Hudson ahí en el kilómetro 30 de la autopista Buenos Aires La Plata justo al lado del peaje también podés ir al Totopire Shopping lo encontrás en el segundo nivel en el donde antes estaba Fa vela bueno descubrí sofá muebles bazar deco electro y todo lo que necesitas para enamorarte de tu hogar y lo mejor de todo es que te dicen te gusta esto y si tengo stock y si decís no pues yo necesito dos más te las conseguimos y te dan la fecha y te la dan en esa fecha excelente porque esto tiene mucho te enamoras en el momento y una vez que te enamoraste te queda la ansiedad me la quiero llevar ya lo quiero ver y ellos lo saben por eso tienen estos lugares enormes decoración electrodoméstico podés conseguir de todo pero sobre todo hogar y deco FC no puede lo podés ir voy a ir comprale algo comprale algo fijate vos vas para ese lado cuando los fines de semana vas para el lado del ruto no para justo no yo voy para el oeste pero conozco cuando voy para San Bernardo cuando voy para la costa cuando vas para la costa ahí paso siempre y siempre me tienta y cuando vas a ir a la costa ahora en diciembre recién diciembre para fin de año anda el dot anda el dot solucionáselo rápido te parece un día como hoy esta es la sacada de ayer es la sacada de ayer la que tenemos hoy también bueno efemérides tiemblo a ver hola soy Yulín García hija de coreanos pero nacida en Argentina y me estoy probando para ser la nueva presentadora de las efemérides ya estuve ayer y les conté que espero que me aprueben porque necesito el trabajo para pagar mi tratamiento comencemos estas son las efemérides más importantes por lo menos para nosotros de un 2 de agosto el 2 de agosto de 1908 se jugó el primer superclásico entre Boca Juniors y River Plate dos de los equipos más emblemáticos del fútbol argentino en ese histórico encuentro Boca se impuso por 2 a 1 marcando el inicio de una de las rivalidades más apasionantes y duraderas del deporte este partido no solo fue significativo por ser el primero de muchos enfrentamientos entre ambos clubes sino también porque sentó las bases de una competencia que se convertiría en un clásico del fútbol mundial capturando la atención y el fervor de millones de aficionados a lo largo de los años por ligas locales Boca está arriba en el historial ya que se enfrentaron 216 veces y el Ceneice ganó en 79 oportunidades contra 71 del millonario la estación La estación Retiro ubicada en Buenos Aires se inauguró en 1915 y rápidamente se convirtió en uno de los principales nodos de transporte de la ciudad diseñada por el arquitecto británico Justus Konder su construcción fue parte de un proyecto más amplio para modernizar la infraestructura ferroviaria de Argentina la estación conocida por su majestuosa arquitectura de estilo Box Arts ha sido un punto de referencia tanto para viajeros locales como internacionales Además su apertura marcó un hito en el desarrollo urbano de Buenos Aires facilitando el crecimiento económico y la conectividad de la región El 2 de agosto de 1922 falleció Alexander Graham Bell un destacado inventor y científico conocido principalmente por haber desarrollado el teléfono Nacido en 1847 en Edimburgo Escocia Bell dedicó gran parte de su vida al estudio del sonido y la comunicación Su invención del teléfono en 1876 revolucionó las comunicaciones y tuvo un impacto profundo en la sociedad facilitando la conexión instantánea entre personas a grandes distancias Además de su trabajo con el teléfono Bell también realizó importantes contribuciones en otros campos como la educación para personas con discapacidad auditiva y el desarrollo de tecnologías aeronáuticas Su legado perdura en la forma en que nos comunicamos hoy en día En 1942 nació la célebre escritora chilena Isabel Allende en Lima Perú Allende es una de las autoras más reconocidas en el ámbito de la literatura en lengua española famosa por sus novelas que combinan elementos de realismo mágico con temas históricos y sociales Su obra más conocida La Casa de los Espíritus publicada en 1982 fue un éxito internacional y la catapultó a la fama A lo largo de su carrera Allende ha recibido numerosos premios literarios y sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas consolidando su lugar como una figura influyente en la literatura contemporánea En 1956 nació la reconocida cantante española Isabel Pantoja cuya carrera en el mundo de la música y el espectáculo la ha consagrado como una de las artistas más queridas y populares de España Con una voz prodigiosa y un carisma inigualable Pantoja ha interpretado numerosos éxitos a lo largo de las décadas consolidándose en el género de la copla y el flamenco Sin embargo su vida personal ha estado marcada por varios escándalos incluido su ingreso en prisión en 2014 por un caso de blanqueo de capitales A pesar de esta dura etapa Isabel Pantoja ha logrado mantener su legado artístico y seguir siendo una figura emblemática en el panorama musical español 1990 Irak invade Kuwait y estalla la crisis internacional que derivará en enero de 1991 en la guerra del golfo el primer conflicto bélico posterior al fin de la guerra fría Saddam Hussein hasta entonces un aliado de los Estados Unidos ocupa el pequeño mirato petrolero y lo anexa a Irak comienza una frenética diplomacia que culmina con el ultimátum de la ONU a fin de 1990 el 16 de enero de 1991 se lanza la operación tormenta del desierto la ofensiva del gobierno de George Bush y sus aliados un mes más tarde Irak se retira de Kuwait y Hussein permanece en el poder hasta la siguiente incursión estadounidense en 2003 1997 William Barrow muere en Kansas a los 83 años había nacido en St. Louis en 1914 formó parte de la generación Beat en los años 50 publicó Shonky su primera novela en 1953 bajo el seudónimo de Billet la fama le llegó en 1959 con la disruptiva El almuerzo desnudo por la cual enfrentó un juicio por obscenidad en Boston otras obras posteriores son la trilogía de La noche roja el ticket que explotó Nova Express Query la revolución electrónica fue juzgado por el asesinato de su esposa ella se puso un vaso en la cabeza y él le apuntó con un arma en una imitación de Guillermo Tell y le disparó en la frente lo condenaron a dos años una leucemia causa la muerte de Pérez Celis a los 69 años el artista plástico había invertido el nombre de su nacimiento Celis Pérez fue un destacado exponente del estilo abstracto realizó varios murales como Fuerza América y se convirtió en uno de los artistas más populares de la Argentina 2016 Juan Carlos Mesa emblema del humor blanco en televisión fallece a los 86 años había nacido en Córdoba en 1930 como Diego Isidro Mesa fue guionista en radio cine y televisión libretista de Tato Bores a comienzos de los 80 se consagró con Mesa de Noticias uno de los ciclos más recordados en la tele de la primavera democrática soy Julín García y tuve el gusto de presentarles las efemérides más importantes de un día como hoy 2 de agosto espero que les haya gustado y ojalá la semana que viene esté acá ya que no quiero dar lástima pero necesito el dinero para pagar mi tratamiento gracias de nada ¿cómo va a decir? está repitiendo mucho ya no, una sola vez lo dijo hoy lo del tratamiento sí, pero ya lo vine diciendo todos los días sí, sí claramente para que siga el lunes Pam si no aclara de qué tratamiento está hablando no no hay efemérides ok hoy lo dijo dos veces a la apertura y al cierre también la apertura también la apertura y el cierre ¿por qué no indagás un poco o mandale a la empresa donde hacen estas cosas muy buena onda con la Ingrid tiene porque yo hable con ella bueno, arreglalo que aclare el lunes el tratamiento si no, no sale nada sí, averiguá si es un perni corona no bueno, es otro tipo de cosas tratamiento de conducto acné a lo mejor un tratamiento estético para mí va por un tratamiento estético parece un pide parecía algo más debido a muerte yo lo entiendo así para muchas personas el tratamiento no, pero no ahí no hay interpretación lo que esto me parece que está no, no entiendo lo que decís que para mucha gente es muy importante por supuesto que es importante pero no es debido a muerte ella en ningún momento dice que es debido a muerte pero para mí lo que tiene es debido a muerte tu mamá tiene razón no estás bien no estás no estás mirando a la madre le va un saludo muy grande te llama Graciela te mandamos un saludo un saludo a lo que quieras no está bien yo que vos lo llamo lo interno viernes, sábado y domingo qué te pasa qué te pasa contale lo que contaste a Mario y el lunes acá y el lunes acá si quiere venir está invitada cuando quiera 10 y 16 podrías hacer el programa con tu mamá ahí parada adelante obvio lo has hecho en algún momento pensé que nunca me vino a ver a ningún canal a ninguna radio no, no, nunca yo creo que mi mamá nunca me vio en la tele mi papá sí vino no, tu papá nunca vino con vos con vos bueno, bueno nunca la tuviste acá ahí sentada acá no, no vaya acá no, no no, no yo tampoco para que pienso no de hecho mi mamá pensaba que laburaba en la revista de la banda Rolling Stones cuando empecé a laburar en la Rolling Stones y no sé leíndole que hice pinche trabaja para los dos está bien Big Shagger su jefe dijo ay hijo qué alegría y dije bueno sí está bien gracias está contenta vamos para la sí, qué pasa vamos le agradecemos ya al topo sí, le vemos antes de ir a tanda por qué para el 20 de octubre que es el Día de la Madre no vienen sus dos madres entiendo que la tuya Dani no está ya con nosotros no, no está con nosotros y si viniera haría un kilo no escuchaste nada de todo lo que conté de mi madre indudablemente me genera mucha intriga tu mamá ok, te lo voy a decir de esta forma así te pones realmente mal mi mamá está en silla de ruedas no ve sí, Pam no sé qué tenemos una escalera contame a ver bueno antes de estas ideas al aire tan divertidas y tan frescas bueno que venga mi hermana está llorando dice si te puede pasar pido disculpas a toda la familia Pergolini públicamente no le digas eso tampoco a mi mamá antes de mansiones se separó mi papá mejor apago el micrófono sí, claro llamate a silencio los próximos cinco años dale y tu mamá sola no la voy a dejar no, no venga sola no la voy a dejar no lo hacemos de todo de enterrada que vengan las madres y pata te tengo que encontrar correndo de lo que está pasando en mi familia en este mes no va a probar que falte en algún momento la mía está muerta la mía está enterrada por ahí lo hacemos de ahí no, no, no está enterrada es parte del aire no queremos escuchar más de este tema ya lo hemos escuchado una vez y él como no lo escuchó no sabe tampoco no profundice tampoco no, no, no lo hacemos aire libre como un homenaje ya está el aire libre se va Graciela hablá con este pibe en serio háblalo está bien educado pero no del todo le faltan dos grados de horno Colina Machado teme por su vida y lo bien que hace yo creo que cuando sos oposición en Venezuela y perdés lo primero que hacés es te tiene que agarrar angustia además este tipo está sacado desbocado completamente a ver varias novedades de los últimos horas minutos lo principal que está pasando en Venezuela recordemos lo que pasó el domingo digamos con esta que todavía no conocemos los resultados oficiales es decir no vos entrás repito esto porque es lo básico y más importante a la página de la Cámara Nacional Electoral de Venezuela y no vas a encontrarte los resultados no están las actas que supuestamente deberían confirmar lo que el oficialismo dice que ganó con el 52% de los votos hoy viernes cinco días más tarde eso no existe esa información no está como esa información no está hay varios países que están diciendo presenten las actas hay otros que están diciendo Maduro perdiste países como Estados Unidos por ejemplo acaba de emitir un comunicado Anthony Blinken que es el secretario de Estado el hombre más el que se encarga de eso básicamente dice dada la abrumadora evidencia está claro para Estados Unidos y para el pueblo venezolano que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio Estados Unidos está diciendo ganó el opositor ganó Edmundo González Urrutia lo está diciendo Estados Unidos nada más ni nada menos bueno la cuestión es que ayer habló Corina Machado escribió una columna del Wall Street Journal dijo textual temo por mi vida directamente Corina Machado que es la candidata proscripta la candidata que en realidad reúne la mayor cantidad de votos pero que no la dejaron participar de las elecciones escribió una columna que dice escribo esto desde la clandestinidad temiendo por mi vida temiendo por mi libertad pidió el cese inmediato de la represión realmente está viendo se están viviendo momentos de extrema tensión mañana va a haber nuevas marchas en Venezuela convocadas también por Corina Machado donde esperan que esas expresiones ¿qué vas a decir? no, no, pero que termines primero disculpame porque antes viste la clandestinidad era otro video la clandestinidad no tenías una resolución de 1920 claro, claro bueno vos sabés que fíjate esta calidad de este video y fíjate ahora la calidad del video a mí me pone muy nervioso esto pero es algo aparte la calidad del video de las transmisiones de Nicolás Maduro son muy malas ¿qué es esto? parece TIC que lo está transmitiendo se ve muy mal en serio todas pero TIC se ven bien no, la partida de TIC no, no se ven bien Real que es el canal oficial de de YouTube de Nicolás Maduro que realmente se ve no sé cuál será el problema técnico claro, primero lo encuentro acá y que después cada cual vea la resolución que puede exactamente bueno, la cuestión es que ayer Nicolás Maduro en medio de este contexto tan delicado donde se están encarcelando opositores donde hay opositores fallecidos donde no se sabe bien incluso las las cifras oficiales anunció ayer la creación de dos nuevas cárceles de máxima seguridad para albergar a los detenidos de las últimas protestas que se están llevando a cabo en los últimos días si vos me pedís un resumen como hay que titular esto es una cárcel para opositores de máxima seguridad dijo que incluso se dediquen a construir rutas que sirvan para abro comillas la reeducación dijo ayer Nicolás Maduro veremos si estas cárceles logran convertirse en granjas productivas como hacían en aquella época los sacaban a hacer carreteras hay muchos caminos que hacer que vayan a hacer carreteras dijo ayer Nicolás Maduro respecto a estas cárceles y ayer pasó lo que les había adelantado con Brasil con la embajada argentina en Brasil que fue el momento donde Andrés Mangiarotti el ahora ex encargado de negocios argentinos en Venezuela cambiaron la bandera argentina por la bandera brasileña ayer izaron la bandera brasileña en la embajada argentina para proteger justamente a los seis exiliados o asilados políticos mejor dicho aliados de Corina Machado que estaban en la embajada incluso ayer hubo un agradecimiento del propio Javier Milei a Brasil donde puso bueno un largo texto agradeciendo a Brasil no a Lula pero está bien ahí se juntaron Argentina y Brasil y dijeron bueno escúchame la embajada mía te la doy a vos para que permanezcan asilados y mientras tanto acá en la embajada argentina en la embajada venezolana de Argentina no quedó nadie nadie hay muchos venezolanos que incluso tenían trámites en el proceso ciudadanía etcétera una cosa de vaya al embajador que siempre decimos que le importa tres pitos pero si la parte administrativa ya no está ahí para el que necesita la embajada es complicado recordemos es ahí sobre la avenida Luis María Campos y Bonplan si no me equivoco y Bonplan que es donde se juntaron los venezolanos esperando con expectativa a los venezolanos que viven en la Argentina esperando justamente la derrota de Nicolás Maduro iba a decir Chávez la derrota de Nicolás Maduro ¿quién? sí estaban ahí justamente bueno ahí en la embajada no quedó desde el martes que no hay absolutamente nadie en la embajada y veremos qué es lo que sigue sucediendo en estos días de extrema tensión en Venezuela Walter Schmidt publica hoy en Clarín una gran nota que es esta que Brasil se asume responsable de una región que incluye a Maduro y a Milley la verdad que es súper interesante como el padre responsable un poco lo que charlamos ayer ok no hagamos quilombo con esto nosotros tomamos la embajada lo deciden rápido no estuvieron haciendo una locura de dos semanas a ver si lo hacían o no lo pudieron resolver lo hicieron no se juega por uno dejó de putear para abajo y el maduro de todo esto no es ni Milley ni Maduro está haciendo Lula sí, sí, claro Lula es el que está siendo el más maduro y Biden habló con él sí, claro, claro es como el representante es como el líder latinoamericano de la racionalidad que puede hacer un equilibrio pero veremos cuánto tiempo ¿no? bueno, ojalá que no pasa nada te recuerdo que dentro de un ratito Dani Jiménez te va a estar dando a conocer tres temas que integran parte de nuestra lista de recomendados de Maldición va a ser un día hermoso que ya vamos por la número 15 en donde podés encontrar 14 anteriores donde tienen más o menos un promedio de 60 temas cada una menos una que tiene tres que había sido justo el trío perfecto y nunca lo hemos tocado es lo único que tenemos en Spotify de de Vorterix porque bueno porque la música corre por su lado y está bien saqué la cuenta 800 artistas más o menos 800 canciones ¿no repetiste nunca? no, no, creo que no no, creo que no y sí, saqué la cuenta 10 listas de 60 ya son 600 un montón artistas más allá de las canciones y la verdad más allá si a veces te gusta o no no podés la verdad que sé de la búsqueda y la dedicación que le da a esos tres temas como a todas las playlists que armadas y por supuesto es el responsable de la música siempre fue el responsable de la música aquí en Vorterix ¿siempre fuiste? sí sí, sí hoy vuelve el rock hoy, ¿eh? vuelve el rock sí, con mucha fineza vamos a cortar un poquito con tanta fineza vuelve el rock me alegro oscurito muy tardero con problemas te recordamos que el domingo 11 cumpliría año Cerati y a nosotros se nos ocurrió que vamos a juntar a un montón de personas a tocar de música ligera para festejar su cumpleaños el domingo vamos a estar transmitiendo desde Vicente López así que ese domingo si querés estar conectado esté donde estés lo dejá de fondo mientras estás comiendo todo va a empezar a pasar a la tarde no, no, no vamos a estar todo el día vamos a estar conectados desde las 5 de la tarde 4 de la tarde 5 de la tarde no me acuerdo no importa vamos creí que decía ya hay gente no váyanse váyanse porque va a llover va a llover este fin de semana así que váyanse ya somos 2000 anotados para tocar y confirmados a los que escribieron y se anotaron le dieron algún tipo de evolución algún tipo de compromiso sí a ver la gente que se anota va a recibir un mail entre el jueves y el viernes de la semana próxima recordando todo lo que tienen que tener en cuenta a la hora de llegar al predio indicaciones mapa y demás así que entre el jueves y el viernes les llega el mail de reconfirmación igual ya están todos confirmados los que están anotados que se anotaron a través de la página ya están todos adentro quédense tranquilos ya seguimos con la página abierta para que se siga anotando gente sí últimas horas qué mierda la van a meter y bueno bueno Vicente López grande Vicente López grande y San Isidro vamos por tiempo en cualquier momento no, no nos quedamos no vamos a ir a San Isidro hasta que nos saquen al intendente que tienen sí la luz se llama si quieren para más la verdad que tener ese tipo para gestionar así les va a dejar San Isidro pero Vicente López no en Vicente López va a estar todo perfecto que es donde lo estamos haciendo una gran ciudad qué lindo el vivo estoy corriendo por ahí otra vez te fuiste a correr por ahí es hermoso está en un nivel premium así que ahí vamos a estar tenemos invitados va a haber invitados va a haber gente cantando tenemos un DJ para poner música mientras vamos armando todo para ir acomodándose te llevas unos mates te pedimos que vengas en lo más si sos del barrio si sos de Vicente López venite en bici venite caminando así nos hacemos un gran caos del lugar y lo disfrutamos todos una vez que armemos todo que estén todos los músicos la banda todos los invitados la repasamos una vez la repasamos dos tiramos las cámaras tiramos los drones al aire estamos armando estamos intentando armar el clip el clip para regalárselo a todos los amantes al mundo lo de música ligera nosotros lo vamos a pasar lo que se va a grabar pero después la grabación es lo que va a quedar más lindo así que vamos a estar transmitiendo en vivo el domingo 11 están todos anotados cumple Cerati es la página en donde se tienen que anotar por lo que entiendo va a ser solo hasta el pie es que que fluideado es que se gran angular extraño claro bueno esto es ahora cierra y yo digo esto es todo amigo pero no porque a próxima media hora trabajamos el triple de gratis para todos ustedes porque si trabajamos pagos fue de 8 a 9 no de 8 a 8 y media 8 y media era media hora de 8 y media a 9 fue el primero que se hicimos regalados y ahora ya todos la última media hora ya es todos trabajando gratis pam Tebo todos Male Facu bueno bueno cambia la carita tampoco venimos siendo de 8 y media es una adrenalina hermosa con todos los que nos dan esta gente nosotros esta media hora pensá que nosotros trabajamos gratis dos horas y media por día vos nada más que media hora pam tebo también si si bueno está bien bueno vale nada más le debo pero bueno no importa bueno entonces que hacemos ahí ya está mira se te fue porque se acabó de acordar cuanto gana dijo estoy dando mucho dijo tiene razón estoy dando mucho la próxima media hora free 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 pero abajo va a aparecer un alias que es un grupo que armamos entre nosotros para que se llama mantenga a los conductores me encantó uy el martes tenés ah no habíamos quedado perdón es número redondo me parece que se merece tener Mare dice que no se merece poner alias se merece que le regalen plata si el merece todo claro por supuesto guarden para el 30 ya volvemos esto maldición va a ser un día hermoso por Vortrix estábamos contando excelente tuvo una parecida procesos procesos desubicadas en la vida de esas que decís no y me la perdonó y yo le agradecí un día le dije gracias por haber sostenido esta amistad a través de los años después de haber primer encuentro una vez estábamos un jugador y no sé qué hay un amigo que había traído y justo estábamos en la tele y en la tele aparece alguien y dije uy esta la brava y dice mi novia la habíamos mata mata metidas de patas hace como 30 años si la metida de patas son horrendas cuando son horrendas yo lo aprendí en sexto grado ponele un chico ¿sexto grado? sí aprendí que no había que hacer eso sexto grado me cruzo con un pibe de otra escuela y me dice ay vos tenés a Laura ponele la profesora de matemática sí es una guacha terrible es mi mamá y ahí aprendí que nunca hay que comentar negativamente de alguien que se yo puede ser buena madre y exigente como yo también aprendí tengo muchas de por ejemplo de gente que me pregunta che ¿qué opinas de tal? y ya sé que el que me lo pregunta hay un 90% de probabilidad que me termina diciendo es mi tío es mi papá es mi hermano entonces siempre hablo bien incluso de la gente que odio cada vez que alguien me lo pregunta si no me lo pregunta no vomito solo pero pero aprendí eso y todo esto estaba hablando por Pam y lo desubicada que fue hasta mi hermana me escribió para decir que humor negro era de tu productora y le puse no es mi productora era no es mi productora no me abodo también tengo muchos como la N roja también no podemos decir cosas perfecto ¿qué estamos viendo acá? las botellas de estancia Mendoza esconden un secreto en su interior tienen lo mejor de las tierras mendocinas donde el sol y las montañas lo ves ya y te das cuenta que se unen para darnos la mejor calidad ahí está atrás Dani en un segundo plano asomándose entre el riquísimo Malbec o el dulce Chenin Chardoni Estancia Mendoza renovó sus etiquetas pero aunque cambien por fuera su interior siempre va a tener la esencia mendocina y también un poco de tu esencia porque seamos claros Estancia Mendoza es el vino que mejora cada historia y ahora vienen tres historias con cada canción que presenta DJ Puedes elegir el vestido para esta noche si estás viendo esto a las 6 7 de la tarde 8 si estás más fresquito si querés un vestido más fresco algo más suelto podés tener este blanco y si no si querés algo más robusto podés tener este tinto yo voy a elegir el tinto hoy porque la música viene un tanto robusta vamos a dejar la fineza por un par de semanas vamos a ir al rock y un rock tampoco de hacer muchos amigos nos vamos a ir a Inglaterra a la zona este de Londres lo que se denomina Hackney para que tenga una idea una especie de Moreno San Miguel si querés ubicarte en la ciudad de Buenos Aires de ahí viene un proyecto que se llama Human Interest ¿sí? es un grupo de rock con toquecitos de post-punk y con algunas canciones que seguramente te van a quedar dando vueltas en la cabeza así comenzamos los recomendados Maldición Volumen 15 en el día de hoy la banda que te presento se llama Human Interest y el tema es Better Press Repeat Maldición Volumen 15 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 I'm building up for a blazing glory That could have grown up a pointless story I'm writing in my head when I'm on my own With it all said and done The flowers lost inside the gun I'll share my thoughts with anyone If you just tune with me if we get in too deep This party's lost on me Better press for me I'm building up for a blazing glory Take a break, take it easy The breeze hits and then it leaves Singing songs to strangers once again Hermosa canción, me parece, para acompañar con una linda copa de vino Yo voy a pedalear en bicicleta si querés, creo que el día hasta que caiga la lluvia se va a prestar Esta banda viene de Hackney del este de Londres Se llama, si no la anotaste recién Human Interest, muy simple el nombre La canción, pero press repeat Y ahora nos vamos a mover Nos vamos a Inglaterra, pero a el norte Sí, a la zona de Bristol De donde viene históricamente el Trip Cop Para presentar a un grupo que también ficha para el mismo sello De donde es esta banda Una compañía indie que recomiendo muchísimo Se llama Nice Swan La compañía, la banda que vas a escuchar ahora Integrada por dos chicas de corazón oscuro Por lo menos así me gustaría definirla Se llama Prima Queen El tema que va a sonar es Chew My Checks Up on the stage, lights on your face You make it easy Intangible, a visceral pool A daydream Clenched between my teeth For you, I chew my cheeks For you, I'm down here on my knees You make it easy 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 After the show, you go out for a smoke I'm out for a smoke I know you see I'm out for a smoke You're caught in the crowd And they need you around You never need me Clenched between my teeth For you, I chew my cheeks For you, I chew my cheeks For you, I'm out here on my knees You make it easy You make it easy You make it easy You make it easy You're a masochistic game I know it hurts, but I like the taste You're a masochistic game I know it hurts, but I like the taste Me encantó la canción, me encantó la banda Chicas de Corazón Oscuro, como decía recién Vean otros videos si quieren para entender un poquitito lo que estoy diciendo El grupo se llama Prima Queen Vienen de Bristol, decía, del norte de Inglaterra La ciudad de los Masi Batak, la de Banksy El tema es Chew My Cheeks Y para el final vamos a tomar un ferry Si les parece bien, lo pago yo, no hay problema Fernet se dice, no ferry Ok, vamos a tomar un fernet se dice Pueden tomar un fernet, arriba el ferry Nos vamos a Belfast, nos vamos a una ciudad levantisca de Irlanda Para presentar una banda que es bailable, es oscura y es rockera Y por eso con esos tres elementos dijo y me conquisto El grupo se llama Chalk, que sería tiza en este caso la traducción La canción que les presento con la cual cerramos los recomendados del día de hoy Se llama Bliss She's falling through my eyes Running back and forth She's lost her mind And I can be anything that you want And I can see everything that you're not And just in this moment I said to myself It's you Am I scared You never took a thing for me I was trying to keep you calm The most recent familiar Of this book feels that it all falls apart And the light in your heart It just turns me apart And I went far to the place With her we I fell through You fell through You lose your life in arms You lose your life in arms You lose your life in arms It's you It's you La última que te presentamos el día de hoy Oscurita esta, un poquitito más cerrada Que las otras dos Pero tienen ese beat bailable Medio vampírico de fondo Que a mí me puede Chalk se llama Banda irlandesa de Belfast La canción era Please Antes Prima Queen Desde el norte británico Nos queda el ferry al toque La canción era Chew My Chicks Y esto que se va Ahora, por lo menos Cuando lo estés recomendado Se había iniciado con Human Interest El tema es Per Press Repeat ¿Dónde podés encontrar todo esto? Más allá de que En el espíritu de una copa de estancia Mendoza En el recomendado Maldición Volumen 15 La estamos engrosando Vamos despacito Y debemos andar por los 950 artistas Más o menos En todas las listas Que te venimos presentando De hace ¿Cuántos? ¿Cinco años? Juntémoslos entonces En un campo En Chivilcoy ¿No? ¿A tocar un tema Fran Zappa? Un tema de Zappa Claro Ángel Rimos Pero en algún momento Podemos juntar todas Vamos a ver ¿Viste que se derrita apostrofía? Bueno, no importa Después les cuento un poquitito Eso en la semana que viene Así que las tres Las vas a encontrar ahí Si alguien no entiende Lo que dije O no sabe El nombre de la banda O está manejando Como siempre lo digo Tani Charlatan En Instagram me escriben Le paso los links La data Lo que necesiten Y las tres bandas Les aclaro Son de un sello discográfico Que me gustaría hablar Mario En algún momento Porque Porridge Radio Sprint Opus Kinky Muchas bandas Que traigo acá Y de las que más Están sonando English Teacher Sport Team Alguien que por ahí No sabe de lo que hablo De qué estás hablando Bueno, les estoy hablando De las bandas más importantes De post punk y rock Hoy en Irlanda Inglaterra Realmente Sacándolas mainstream Son todas del mismo sello The Nice One Todas las bandas son Y muchas que traía acá Y no sabían Que era de esa compañía Una compañía indie de Londres Que bueno Cuando tengamos un poquito de tiempo Se los cuento 10 y 48 En toda la República Argentina Ya casi nos estamos Yendo para este Fin de semana Los dos vinos De Estancia Mendoza Ok Ya se los llevo No, no, no No, no Siempre Dani, Dani Entiendo negocio No, pero No seas mal pensado Claro Siempre lo bajo Cuando termina Es raro No habíamos terminado Sí, fue raro Aparte está el bolso Vino con un bolso Y raro Pero no era Es rarísimo Es rarísimo Lo que acaba de pasar Casi destapado está No, pero entiendo el negocio Read the books Dije, bueno Terminó Están en Mendoza La gracia lo bajamos Ahora ya está el negocio Para vos Serán los de No, será el próximo No pasa nada Será el próximo Perdón, te lo llevaste El viernes pasado Para el cumpleaños Tu papá No, no, no Ah, no, el anterior Perdón No, el anterior Y fue para mi viejo De verdad O Male Male no se lo llevó O Male ¿Quién se lo llevó? Male, Male ¿Ven cómo me mienten? Sí, yo tengo un listado Un excel Un excel Mamita Ok Tevo, ¿qué va a hacer el fin de semana? No tengo nada planeado por el momento No ir a ver estudiantes No No, el domingo jugó a estudiantes Así que probablemente Pero no creo que en cancha Porque jugaron en el clásico Lo jugaron en cancha de estudiantes Así que no creo No, el siguiente es en la cancha de estudiantes El otro domingo El 11 Así que este domingo pizza Sí, lo miramos ¿Y te vas a la plata Y lo ves con toda tu familia política O lo ves ya? No, no, no Ella necesita verlo con sus padres Ella tiene una tradición De verlo en tal televisor En tal lugar Uy, eso te va a costar Es complicado Antes de casarte Pensé en serio bien O irte a vivir en pareja Porque eso lo va a mantener siempre Sí, es una tradición Papá está muy presente Si es tradición y no es cábala Se respeta Si es cábala no sirve No, cábala tiene miles No, no tiene ningún sentido la cábala Claro, ojalá fuera esa la cábala No, no, ningún sentido tiene Ojalá fuera esa la cábala Para mí, eh, por lo menos No, no creo en eso ¿Cómo que no? No ¿Qué crees en Dios? ¿Qué crees en Dios? Mucho menos, pero... ¿Eh? No, hice cábalas en algún momento Y no funcionaron, listo, ya está No, pues no eran las indicadas No las hiciste bien Obvio, no las hiciste bien ¿Qué crees en un libro de cábalas Para haber partido a la selección? Claro Yo después te digo como... No, no creo en las cábalas Hasta te puedo decir en qué le pifiaste ¿Sí? Obvio Fue culpa tuya Si no ganó el equipo ¿En serio? Fue culpa tuya ¿Hoy te levantaste para ver lo de volei Argentina? No Ya saben, eh, conte todo Vengan a buscar Bueno, no sabía Me hubieran dicho antes No tampoco De uno que dije Me levanté a las 5 y perdimos ¿Quién se levantó a las 5 para ver volei? Qué fanaticismo ¿Puedo ser un chivito Mario, chiquitito? No es un chivo Es una invitación Cortito Bueno, hay una invitación Este fin de semana Mañana, sábado y domingo Estoy haciendo Taller de cobertura de shows Que son 30 años ya Cubriendo shows Y me parece que en algún momento Está bueno bajar la experiencia De lo que uno aprendió hasta acá Con Porter Y aprendí Imagínense Todo lo que te puedas imaginar No, pero en cuanto a conciertos Aprendí absolutamente todo Hasta escuchar las canciones Y ver qué es lo que dice en inglés Para tipearlas en Google Y ver la lista de temas Bueno, así lo armamos Durante mucho tiempo Cuando los artistas No te dan la lista de canciones ¿Qué está tocando? No sé No sé Para que escucho A ver qué dice Qué palabra Listo, lo chequeo Ya sé qué tema es Listo, y con quién lo grabo Bueno Cosas así En cobertura de espectáculos Sábado y domingo Lo vengo haciendo Con diferentes talleres En Danny Charlatán Que en mi cuenta de Instagram Está toda la data Los cupos son limitados Y son los últimos lugares Así que ¿Es en vivo o es...? Es en vivo Pero grabamos las clases Y si alguien no puede Tomarla en el momento Nada, se compra en ese caso El taller No, no, es en vivo Vía... Zoom Vía Zoom Ahí vamos a estar Suerte que arreglaste Es el... Sí, gracias Gurka Muchísimas gracias Gurka He hecho con una botellita Ah, de verdad Me voy a llevártela ¿Sabes que no toma alcohol El Gurka? No sé por qué Tiene más familiares que... Soltá la botella Ni dale No, para mí no toma alcohol Para mí no toma alcohol No, no quiero hacerle un daño Dejale el bolso directamente No toma alcohol No toma alcohol No toma alcohol Por la familia del Gurka ¿Qué... Pam, qué va a hacer el fin de semana? Eh, no tengo planes Este fin de semana Nada ¿Vos qué es local? Jugamos de... Sí, local creo Tres y media de la tarde Con Barracas Ok Domingo Lindo horario Claro, a la misma hora que arriba Riel juega a las tres El domingo Entonces no Tres y media jugamos No, no, no puede jugar Los dos ni cuatro Es raro Sí, salvo que sea cinco y media Pero tenía entendido Que era tres y media Uy, ¿ustedes tienen El muñeco del domingo en cancha? Todavía no ¿Cómo todavía no? No, porque ustedes juegan En Santa Fe Eh, contra Unión Ahí podría ir el muñeco Porque es visitante No va a generar El rumrum del estadio Mi hija dice que no consigue Campo para Travis Scott Que apenas lo pusieron a la venta Se agotó Cinco y media boca Cinco y media boca Pam ¿A qué hora? ¿Quién trae a Travis Scott? Eh, ya me fijo Por favor Vamos a hacer justicia Eh, ponés el flyer A Travis Scott Y abajo ahí se lo produjo Sí ¿Lo llenó? ¿El negro? Sí, lo llenó todo Hoy se puso a la venta Qué rápido Que no seas genio Que no seas genio Que no seas con todo ¿Podemos pedir? A ver Eh, no ¿En serio? No, no, no es DF ¿Dices DF? Pam, en serio Me tengo que Tengo un paro para cumplir Dale, hazme No, no Decíle a tu hija Que hoy lo resolvemos Hoy Por sí o por no Pero yo no No, bueno Cuando termina la transmisión Me fijo yo No, no es tan difícil No, no hay problema Bueno, ¿qué va a ser el fin de semana? Hoy voy a ver a Tambiónica A la noche Vienen los gustos en vida No fue en el nido No, 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 claro Y el fin de semana Saluda a Bambi ¿Qué tema esperás? Lo adoro ¿Cuál es? Saluda también a Chano Ah, la verdad que no soy muy fanático Me invito a un amigo y dije voy Está bien Hay que salir Hay que ir a conciertos Estoy totalmente de acuerdo Está en Tambiónica Hay cinco temas No sé Ocho de ella que conoces Bueno Hay que atravesar esa meseta Del recital De los temas que no conoces De la banda que no conoces ¿Tenés VIP? Platea No, no, VIP no Ahí te vas a comer No, no, no comemos Ok, perfecto, perfecto Y después el fin de semana No sé, depende de la lluvia Yo no sé si va a llover o no ¿No viste el parte meteorológico? No lo vi todavía Ahí tampoco Tú dijimos los cantantes Decían que va a llover Va a llover Pero viste que a veces Vos sabés cómo son los meteorólogos Estos no No, va a llover Llueve mañana sábado Y un poco el domingo Con mucho viento Viento va a haber a partir de ahora Seguro que ahora Cuando salimos de viento No, a ver si me voy para el club En el oeste o no me voy Ok, perfecto Yo tengo que vaciar cosas Un lugar para pintar Y encima es mi taller Ah, ¿tenés que tirar cosas? No, tengo que, no Un montón de cosas colgadas En una pared Llaves, llavecitas Y yo las tengo todas ordenadas Por número O sea, un dolor de huevo Un dolor de huevo Sí, sí, un dolor de huevo ¿Me estresé yo? Dale play ¿Quiénes son los de Dale play? ¿Quiénes son los de Dale play? No conozco a Dale play ¿Quién es Dale play? Ah, sí, ya sé Ya sé Ah, Lauría Ay, nos robó toda la gente Lauría La última vez nos cagó Nos robó todo lo que teníamos Nos vació medio filo para él Y nunca nos llamó por teléfono Y aquí por el costado entonces Aquí por el costado 10 y 55 de la mañana Nos vamos Nos vamos Que tengan un gran fin de semana No, no hay frase final Porque eso lo inventamos Un montón de tiempo Y ahora es viejo y feo Chau